¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a Gómez Palabra. Qué chingado, vamos, no hay pedo. Yo no digo que yo no quiero ir. El pedo es que se pone difícil. Pero bueno, ya me voy a quedar lúxico mejor porque la ando cagando. Hoy tenemos un programón. Antes de eso, la receta del día de hoy. Voy a hacer un festín de carne asada, güey. Pero no me quiero complicar mucho que... Ay, dale el punto al bechamel y que no sé qué. Y que ya ven que de repente le pego a la artisteada y me gusta. Pero ¿saben cuándo le pego a la artisteada acá en la... Cuando me vale madre el invitado, güey. Al chile, al chile. Que el vato hable ahí y yo me pongo acá a artistear. Ahorita. Dame, qué chingada. Antes di que voy a poner carne, güey. Al chile, al chile. Porque este programa lo esperabas ya hace ya mucho tiempo. Entonces hoy voy a poner unas chistorras. Que se quemen, que se quemen. Sigue su madre. Voy a poner unas costillas de puerco al piquín. A fuego indirecto. Madre, las voy a poner ya. Ahí están. Que se quemen. Que se quemen, que se quemen. Me vale madre. Este, ahorita pedimos tacos. Y allá. Y acá tengo unos cortecitos de carne. Agujita, diez millos. Es carne para asar, normal. Y este, lo voy a poner ya. Ah, donde sí me voy a lucir es en unos camarones zarandeados que voy a poner aquí en una zarandita de estas. Que ya tengo el menjurjito para bañarlos. Ahí sí me voy a lucir. Porque no le voy a dar pura p... O sea, también sí hay que disfrutar el programa. Pero también hay que pegarle al chef, ¿verdad? Entonces, mira, ya tengo estos camarones limpiecitos. Toda la tarde. Este, primero pescando. Aquí en el río Santa Catarina. Este camarón se da en el río Santa Catarina, pero pegado más a la independencia. ¿Ok? Si usted está de este lado, acá por el lado de la... De la... De la... Ay, güey. ¿Cómo se llama? La matroplaza. No va a encontrar mucho camarón. Tiene que irse más pegado allá para la independencia. Y este... Lo vamos a hacer aquí en una zarandita. Y va a ser un camarón zarandeado con unos taquitos de carne asada y una costillita de puerco. ¡Nambre, güey! La neta, la neta, buf... Este, no, bufet, no. ¿Cómo se dice? Menuzazo. Menuzazo el día de hoy. Pero bueno, el menú más importante o el ingrediente más importante del potrorreo no es... ¿Qué si las fechas? ¿Qué si el camarón? ¿Qué si la zaranda? ¿Qué si eso? El invitado que tenemos el día de hoy. O los invitados que tenemos el día de hoy. Son unos grandes amigos. Todos y cada uno de ellos. Sin decir este más que el otro. La verdad es que nos llevamos muy bien. Ya tenía ganas yo de que vinieran aquí. Pero, pues, no están en Monterrey. Entonces, de repente, por ocupaciones o X o Y, pues, no se había dado. Pero hoy se dio la oportunidad. Hoy, lunes, que parece miércoles, estamos aquí en mi casa, su casa, con... ¡El duelo! ¡Compadre! ¡No te quiero ni estrujar, hijo de la etica! ¡No! ¡Ya! ¡Estás el puro centavo, compadre Euskare! ¿Cómo estás? ¡Compadre! ¡Buen saludable! ¿Todo bien? ¡Compadre Dimas! ¿Cómo están? Todo el... Irán lo de acá, Paquito. ¡Compadre! ¡Toro! ¡A la madre! ¡Agua! ¡No te me vayas a caer porque tú también andas... ¡También! ¡Tú también andas frágil de amadre! ¡Compadre! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! Tú me faltaste, compadre Euskare, es el más lejos. Ahorita te doy hasta beso al final, ¿ok? Te va a tocar camarón, compadre, camarón. Te va a tocar camarón. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por darse este tiempo de venir a cotorrear, porque la verdad es que es eso, es un cotorreo. Muchas gracias. Pero como soy el potro, pues le puse el potorreo, entonces... Tiene todo el sentido del mundo. Es todo, güey. Entonces, este... Pero que a toda madre, compadre, ¿qué andan haciendo, güey? ¿Por qué andaban acá en Monterrey? ¿Qué andaban grabando? ¿Algo, no? Estábamos... Grabamos un video en la tarde, este... Y dije, de una vez a caerle al potro. ¡Eso chingón! Vamos a cenar sabroso y a pasar la chica con el potro. ¡Ah, huevo, a huevo! Oye, ¿y qué rolita de video? ¿O no se puede decir? Sí, claro, no, no. De hecho, ya la canción ya salió. La canción nueva del duelo, sí. Ya está en Spotify. Está por todos lados. Se llama La Última Batalla. La Última Batalla. Y ahorita hicimos el video oficial. Ahorita lo estuvimos grabando por la tarde. Oye, compadre, y ahí en los videos, ¿a poco tú también sales con muchachonas, güey? No, fíjate que no, compadre. Es por musical, más que nada. Ah, bueno, porque a los gruperos se les da mucho ese pedo de... Tienen mala fama. No, es que déjame... Es mi trabajo, mi amor. Esa pinche madre, en el pinche trabajo. No mames, güey. Imagínate yo que fuera a decir, es que voy a grabar un chiste, mi vida, y lo tengo que grabar con Carelli. Ah, pues imagínate que vendí... Lo voy a grabar, güey. Nomás déjame, enseño a decir a varias muchachas que tartamuden bien y vamos a grabar el de la moto, pero en tartamudo, pero con chavos en bikini. No, compadre, es que sí, la verdad es que se presta porque es como, pues, no se acostumbraron, ¿no? Toda la vida en el género grupero era desde los mier, güey, desde bronco, ya ves, hasta con mis alas sale en un video, güey. Siempre salía el atractivo visual en los... Imagínate que Polo Polo hubiera hecho videos también, Polo Polo haciendo videos. ¡Cállate, güey! Musicales, pero con chiste. ¡Oh! ¡Oh! Imagínate grabando el del... El del vampiro, el del caballo verde, güey. No, el del otro, el del... ¡Ay, güey! Como decía, a pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. El vampiro fronterizo, ese era. Vampiro fronterizo. Oye, compadre, pues, qué bueno, qué bueno que viniste a grabar, este, fue más que nada, dices, musical, no nos metemos en problemas con ese pedo. No, compadre, muchas gracias por la invitación, ¿no? Gracias por la invitación. No, gracias. Desde hace tiempo, como ya estábamos, este, comprometidos contigo de que, de que cuando me caen, pues, en una chancita, compadre, en una chancita, en una chancita. Y hoy se pudo, y muchas gracias por recibirnos, porque fue la última hora, compadre. A mí me sorprendió mucho, porque, pues, uno tiene la velita encendida y dices, pronto se va a dar, porque hay una amistad en donde nos vemos, nos saludamos muy bien, platicamos muy bien, nos reímos, onceamos a gusto y todo, este, ahora que estuvimos en la, en el concierto de ahí en la arena, que ahorita vamos a platicar lo que pasó después, pero bueno, este, que andaban echando maromas, más maromas que un payaso, quién sabe quién. Bien, pero, este, no, 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 la verdad es que nos vemos y nos vemos con mucho gusto y todo, pero a veces por las ocupaciones no se da el tiempo para, para hacer un programa, ¿no? Y ahorita, de repente que me hablen y me digas, oye, vamos para allá, grabamos, ah, su madre, hombre, cállate, güey, agarrera, tú ya me habías colgado, y yo seguía por la cuadra, sí, compadre, sí, claro que sí, aquí te recibo, ¿vienes nada más tú o todo el duelo? Así le hacía yo, güey, tenía media hora que me habías colgado ya, y yo toda la pinche cuadra la caminé de mamón, güey, porque la neta estaba yo bien contento de la madre, pero, no, no, la verdad es que fuera de mamadas, fuera de mamadas, sí es, sí es una, pues un gusto, un gusto tenerlos aquí, compadre, muchas gracias, y este, y veo que traes a toda la, la tribu, con toda la banda, compadre, todos, mira, ahora, ahora me porté bien, vecinos, porque las últimas veces he traído toda la batería y los vecinos me la hacen de pedo, que, ay, que los niños que están durmiendo y que tú con la pinche batería, y el baterista de, del, del Leandro Ríos, güey, le pegaste con coraje, güey, o sea, como que me quiere meter en problemas, güey, o sea, todavía se acababa la canción, seguíamos platicando y el vato, pa, 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 oye, hijo de tu pinche madre, cállate la boca ya, güey, entonces, sí, sí se pasaba el lanza, y ahorita mi compadre se vio bien modosito, y se trajo nomás la tarolita toda madre, yo no sé si, porque ande, ande todavía cascabeleando, a lo mejor, todavía, no, no le puede pegar a todo, anda el puro centavo, ¿no? Ya, ya, mi compadre Iván ya regresó al escenario, mi compadre Pedro, todavía estamos a, a 50%, todavía estamos en, en, sí, estamos compadre, pero esta es mi primera aparición. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gusto! Yo estoy, yo soy muy contento, compadre. No sé, no sé si apretarte o no. Apriétame, compadre. Ah, bueno. Le quedó muy bien la soldadura, ¿no? Ande, 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 ande. Pasa que se bote un tornillo, chico. Está más macizo, un manojo de cilantro. Que mi compadre, ahorita, no, 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 no. No, no, cállate. Oye, no, pero, pero qué bueno, qué bueno que, que te diste la oportunidad de venir. Yo sé que todavía, al reír, te duele. Sí, un poquito, compadre, de repente me, 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 me cartonea acá de este lado. Me cartonea. Sí, sí, sí. Oye, tomar, ¿qué están tomando? Porque yo mucha pinche plática y a mí me queda muy lejos la hielera. Yo no puedo hacer todo, güey. Voy a, compadre, ¿qué? Voy a cocinar, güey. Y voy a estar, entonces, entre, entre mi compadre Oscar y Pedrito, ahí les van a estar subiendo. Aquí les damos lo que dicen los muchachos. Todo el pinche cotorreo, ¿ok? Para que no se me, para que no empiecen con que. Aquí lo más importante es que no se le queme la costilla, compadre. No, hombre, compadre. Los camarones, los camarones. Estas costillas están más macizas que las de Pedro ahorita. Fácil. Fácil. Sí, pues sí. Fácil. Oíste, estoy por, por echarle esta gina a estas. Están más tiernitas. No, no, compadre. Oye, sé que son buenos para el tequila también, compadre. Mira, no me, perdón, pero ando de mamón ahora con patrocinador nuevo, güey. Compadre, una vez. Y, y si quieren tequila, mira, estas pinches tablas. Yo nunca fui bueno para las tablas, las de multiplicar. Pero para estas. No, hombre, soy bien perro, compadre. Mira, miren la tablita. Si les quisiera aventar los pinches limones a chicas humanas porque abajo dice el potro. Pero para qué ando de mamón. Mejor. Compadre, hay que presumirlo, güey. Hay que presumirlo, hay que presumirlo. Estas tablitas de Cami, Cami, así se llama la empresa. Ya quisiera yo que dijera aquí duelo escaribano o algo, compadre. No, no, me cállate, lo sí, compadre, te lo hacemos, compadre. Ahorita, porque me pescaste así, medio de sorpresa. Y, pues, no, no sé, no se pudo más que unos vasos, unos vasos, mira, mira. Los vasos también. No te tengo tabla, compadre, pero qué tal los vasitos, mira, del duelo. Están especiales. Y en estas tablitas también el vaso tequilero. Ahí está también el tequila, compadre. Para echar la mateada en las mañanas, después del gimnasio, pero no se me ocurre otra cosa más que la mateada. No, no, nada, compadre. Nada, compadre. ¿Un jugo verde? Jugo verde aquí. Oye, esos jugos verdes son peligrosisísimos. No los llevas ni aquí. Para cuando te haces. ¿Cuál es su pinche madre? No, 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 no. Otra vez aventé unos tostileos que me chingué en la secundaria, güey. Yo los vi y dije, ah, chinga, eso yo tengo como 22 años de no comer tostileo, güey. Y salió. No, 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 los jugos verdes. Por eso hay que tenerle miedo a los jugos verdes. Pero bueno, estas tablitas, compadre, de aquí de Cami, son el patrocinador del potrorreo. Ya cada vez más es la gente que les escribe y les pide para un regalito. Oye, pues es que la empresa y cumplimos tal aniversario y quiero mandar a hacer unos unos vasitos, quiero mandar a hacer unas tablas, unas tablitas de estas para para el tequila, un pequeño regalo. Ahí márquenles a Cami. La mera garantía de y de trabajo de de detallistas. Calidad, compadre, se ve muy bonito el acabado. Entonces, ahí, ahí tienes el tequilita, compadre. Mira nomás. Aquí te lo puedo servir. Se apareció. Ah, ¿qué tú tienes allá? No, pero en este, compadre, en este. Pero no hay pedo, no. Como que se ve que sabe mejor ahí. Sírveselos a cualquiera de estos muchachones. Tequila, compadre, ¿alguien? ¿Alguien quiere un tequilita? Tequila, tequila, ¿alguien? Adelante. Yo sí me lo voy a chicar. Eh, tú no te chifles mucho, ¿eh? Porque me encargo. Compadre, no había tomado, compadre. Te me encargó mucho el doctor. Me dijo, eh, cuídame mucho, Pedrito, que no se chifle. Dije, no, 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 no va a pasar de ahí. ¿Es la primera vez que sale, mi compadre? No, ya sé, güey. Sí, ya sé. ¿Tienes esa responsabilidad el día de hoy? No, no. Y lo voy a mandar. Entero. Yo no sé. Yo sí me desconfiguro de la madre aquí. La última vez con Fernando Lozano me di en toda la madre aquí así. Pero bueno, este, de eso no vamos a estar platicando. Oye, compadre, pues qué, qué chingonería, este, platiquemos un poquito de la historia del duelo. ¿Cuándo, en qué año se, se forma? En Roma, Texas. Todos. Bueno. En Roma, Texas. En Roma, Texas se formó, ¿no? En Roma, Texas. Bueno, Roma, Texas, mi Miguel Levanta Maulipas, mi compadre Dimas y yo somos fronterizos, ¿verdad? Somos de allá de Roma, Texas y ahí nos conocimos, ¿verdad? Somos familiares, este, pues dejaron, se podría decir, pero somos, desde cuenta, como primos. Ok, ok. Una especie de primos, ¿verdad? Entonces, este, él empezó tocando el acordeón y un poquito la guitarra, que de hecho acabamos de subir una... ¿Familia de músicos? Ah, de mi, de parte de mi mamá sí tengo muchos familiares que son músicos. Ajá. Este, a mi papá le gusta mucho cantar, ¿verdad? Y mi compadre Dimas, su papá tocaba el acordeón. Ok. Tocaba el acordeón, este, y de hecho le regalaron el acordeón y, y vale más que toques, y vale más que toques hasta que se soltó, ¿verdad? Sentó mi compadre. Imagínate, güey, que te hubieran comprado el acordeón y que hubieras salido con que, no, es que a mí lo que me gusta es el fútbol o el béisbol, o tocar el arpa. No, hombre, chinga, tu madre. El arpa, güey. Tenía todo para jugar el acordeón, yo. Tenía todo. ¿Para el béisbol? Tenía los talentos. Ahí está. Hay que aprovechar que estamos contigo aquí. No, está bien, está bien. No, yo sí tenía talento, pero así decía papá, porque yo estaba lento de madre, güey. Y ya empezamos, papá. Bueno, empezó en Roma, Texas, y ahí se conocían de... Cuando conocimos, la familia de mi compadre Dimas tenía un restaurante ahí en Roma, Texas, en Escobar, Texas. Saludos a toda la raza que nos está viendo allá de Star County, todos los paisanos. ¿Cuál es la cámara? ¿Esta o esta? Esta. A toda la raza de Star County que nos está viendo, Roma, Miguel Alemán, Los Sainz, Escobar, Ángeles, Ciudad Mierta, Maulipas, Los Guerra, toda la raza, un abrazo fuerte. Siempre, aunque no vamos muy seguido para allá, siempre los traemos en el corazón a todos. Gracias por el apoyo, gracias por arroparnos tan bonito, porque la verdad tuvimos una infancia muy bonita, bendito Dios. Y ahí crecimos, compadre, crecimos en Roma, Texas. Entonces, este, mi compadre Dimas, su familia tenía un restaurante, y ahí nos ponían a tocar, me da cuenta que salíamos de la escuela, y pues había, así como tú que vinimos a ver acá, había comida gratis, y tocábamos y comida gratis, tocábamos y comida gratis, y ahí fue donde nos fuimos. No había muchos pesos, pero había tacos. Había tacos, ya. Ok. Tacos, sí. Y bendito Dios, ahí fue donde empezamos este, la, el sueño de hacer un grupo, ¿verdad? El sueño. ¿Y eran nada más ustedes dos? ¿Era acordeón bajo sexto? Acordeón y guitarra, yo he tocado la guitarra. Ok. A la guitarra, este, y ahí nació la inquietud por, por hacer una, por hacer un grupo, más que nada. Este, yo creo que tuvimos como unos dos años ahí, ¿verdad? Mondadeando ahí en el restaurante. ¿Y eran puros covers? No, eran como dos canciones que nos salían, dos, tres canciones. Las mañanitas fue la primera. Las mañanitas era la de ley. Las mañanitas y el chorrito. Sí, las mañanitas era de ley. Veintitrés veces, porque eran cuatro horas que tenían que tocar, y dos canciones, imagínate. Tampico hermoso ya nos tenía bien odiado, Tampico nos tenía odiado, porque todo lo que tocábamos, Tampico hermoso. Tampico hermoso, las mañanitas, y era Corrío de Santos Cantú. ¿Y cuál otra tocábamos, compadre? Tebas Ángel Mío. Tebas Ángel Mío. Y párale de contar, eran cuatro o cinco canciones nomás. Bueno, pero el caso era... Nos divertíamos. Exacto, divertirse y endulzarles un poquito el oído a los comensales que llegaban al restaurante. Y era bonito, porque el papá de Dimas era muy alegre, ¿verdad? Y él estaba en el restaurante y siempre tenía invitados, ¿verdad? Ya. Y era de que... ¿Y los presumía? Sí. Vénganse para acá y nosotros nos daba mucha pena, ¿verdad? Vénganse a tocarle a fulano y nosotros íngala, ahí vamos otra vez, ¿no? Pues vamos. Este... Y muy bonito, la verdad que muy bonito la experiencia de estar tocando ahí la mesa. Bueno, ¿y cómo se empieza a formar el grupo? O sea, ahí... Empezó con compañeros de ahí de la escuela, compañeros de ahí de Roma. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenían en aquel entonces? 13, 14. 13, 14 años. ¿Son de la edad? Un año me lleva. Ah, ok. Pero llevo un año. Dijo, llévate más, no hay pedo. Este... Y ahí empezó, empezamos con compañeros de la escuela, de ahí mismo, de Roma. Este, dijimos, ¿sabes qué? Pues, bendito de Dios nos fue muy bien porque tocábamos mucho en bodas y quinceañeras y en fiestas y todo. Nos quería mucho la raza, la verdad que desde que iniciamos, iniciamos con el pie derecho, la verdad. Este, de ahí hicimos una grabación. ¿Y ahí ya había dado el nombre del duelo? ¿O ahí eran? ¿Cómo se llamaban? Éramos grupo inquieto, nos llamábamos inquieto. ¿Inquieto? Inquieto nos llamábamos. Pero empezamos internacional, ¿no? Sí. Ah, sí, compadre. Internacional, sí, Roma y miguelas alemán. ¡Ay, perra! Desde que empezamos, empezamos rompiéndola. Sí, empezamos recio, no empezamos. ¡Oh, pinche madre! Sí, no, la verdad que éramos inquietos y luego, ya cuando hicimos el primer disco, que se llama Si acaso me escuchas, el disco ese, pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle de nombre porque no nos movemos en el escenario. O sea, da mucha pena, nos vamos inquietos, pero pues no nos movemos arriba del escenario, nomás estamos parados. Lo que menos tenían era ser inquietos. Si inquietos no éramos, ¿verdad? Entonces, buscamos nombres, hicimos una lista con amigos, compañeros, familiares, le pedimos a todos a ver qué se les ocurría. Y una señora, que es la señora Esther, que hacía vestuarios aquí en Monterrey, ella dijo, ¿por qué no se pone en duelo, verdad? Este, había un grupo que se llamaba Duelo hace mucho aquí en Monterrey, fue lo que nos dijo, este, pero pues ahorita ya no hemos sabido de ellos, entonces, ¿por qué no se pone en duelo? Me gustó mucho el nombre y cuando, cuando, ¿sabes qué? Vamos a ponerle duelo, pero vamos a ponerle duelo norteño. Entonces, este, le pusimos duelo norteño y así se llamaron los primeros, los primeros dos discos. Duelo norteño. Duelo norteño, duelo norteño. Y ahí era, ¿rolas ya de ustedes, de tu autoría? ¿O eran de algún, este, covers, escritor? Tocábamos un poco de covers, el primer álbum que hicimos, compañeros de ahí raza, que sabíamos que escribían, hicieron el favor de pasarnos varias canciones, varios covers, y fue donde yo tomé el primer paso como compositor. Porque, pues, a toda la raza nos daban rolas, pero preguntábamos, y mucha raza que sí sabíamos que eran más reconocidos, cuando dijeron que, pues, que no, verdad, no nos pasaron rolas y se respetaba. Entonces, le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Se me dice que yo puedo escribir. Porque el escritor, el escritor dice, pues, voy a aventar este, este tiro con alguien que me vaya a dejar pesos, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y a veces dices, chinga, no se lo voy a dar a fulano porque, pues, apenas va arrancando. El grupo local, ¿verdad? El grupo local. Y yo creo que, como dices tú, para no desperdiciar el tiro. Para desperdiciar balas, pues, va, cabrón. Sí, sí, para no desperdiciar el tiro y se respeta, ¿verdad? Se respeta. Entonces, a mí en lo personal, este, pues, fue una bendición. Fue una bendición como compositor porque, pues, ahí fue donde dije, hombre, yo puedo escribir. ¿Y cuál fue tu primer rola que compusiste y que salió en un disco, por decirlo así? La primera rola fue, si acaso me escuchas, que así le pusimos al disco. Este, y como te lo comento, yo ahí fue donde conecté con la composición porque yo fui fanático, soy fanático, este, de Los Relámpagos, de José Alfredo Jiménez. Este, yo sabía que José Alfredo había empezado a una edad muy, muy, muy chavalo, había empezado a escribir rolas. Este, y Cornelio Reina, un verano anterior, antes de empezar a escribir, yo me fui a trabajar a la labor. Porque antes, bueno, no sé si todavía, pero se usaba mucho de que te ibas a la labor con los familiares para sacar dinero para comprar ropa para la escuela, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí me tocó irme dos años, este, con mi tío, mi tío Pancho, que le mando un saludo hasta Macale. O sea, anduviste en la chinga. O sea, no era, no era, no era, no era. En verano, sí, 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 no, eran, eran dos, tres meses, dos meses que andabas en la labor, ¿verdad? En el asadón, limpiando la, este, la, la matita del asadón, la limpias para que, la matita del algodón, la limpias para que crezca. Este, pues, limpia, ¿verdad? Entonces, este, mi tío era muy fanático de la música norteña, yo no conocía al 100 la música norteña y mi tío traía la música de Los Relámpagos, la música de Carlos y José, la música de Los Invasores. Este, y mi tío traía un, entre los cassettes que traía, traía un cassette de, de Ramón Ayala y hablaba de la historia de Ramón Ayala. Tocaba una rola y luego la historia de Ramón Ayala y luego, pues, tocaron el tema de Correo de Reina y en el cassetito ese que hablaba un locutor muy famoso allá del Valle de Texas, que era el, el señor Rogelio Botellos, que era una institución dentro del, 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 los programas que había, matutinos, este, los domingos. Y él, él hablaba en el, en el cassette y habló de Correo de Reina y dijo que Correo de Reina escribió su primera canción a los 14 años y yo traía eso, le dije, andaba, andaba jalando, y dije, ¿sabes qué? Yo voy a escribir mi primer rola a los, a los 13 años, a los 13 años voy a escribir mi primera canción, apenas iba a cumplir 13 años, voy a escribir mi primera canción a los 13 años y se me puso, escribí una canción ahí trabajando en la labor, este, una canción, este, que no la, no la terminé y no me terminó. Gente, fíjate, te voy a interrumpir, escribiendo en la labor, ¿tú crees que andaba trabajando? Estaba, estaba, estaba abajo de un mezquite. Estaba con el lanzador así como si fuera mejor. Oye, todos, todos en chinga y este, escribe, escribe, no, espérense, estoy persiguiendo un sueño, putos, tranquilos, huevón, cabrón, le gritaba en todo. No, pero me imagino que en la chinga, pero estabas en la mente, estabas. La verdad que sí era una chinga. A huevos, o sea, o sea, cada quien. Ahorita lo dije jugando, pero yo, yo creo que andabas en chinga, pero tu mente estaba maquilando la rola. Claro, yo creo que, que, pues, algo novato, ¿verdad? Y pues, todavía era un niño, ¿verdad? Con la imaginación de, de lo que estaba viviendo en ese momento. Dije, ¿sabes qué? Pues yo quiero escribir, yo creo que puedo escribir. Y con las chingas más ganas me dieron de escribir, ¿verdad? Dije, no, pues, este, lo veo la música. Dije, lo veo la música. ¡Huevo! Este pedo, no. Entonces, ahí nació la inquietud de escribir, de escribir música. Cuando regresé, este, que todavía regresé a Roma y seguimos tocando mi compadre Dimas y yo, así como lo hicimos, ¿verdad? Lo estábamos haciendo. Este, salió la oportunidad de grabar un disco. Le dije, ¿sabes qué? Comparísme, ¿qué puedo escribir? Y escribí mi primer canción formal, se llama Si Acaso Me Escuchas. Entonces, dentro de ese disco, este, yo sabía de la grabación esa que te digo, Los Relámpagos y un poco de la historia de José Alfredo Jiménez, lo que veíamos en la tele, ¿verdad? Claro. Este, yo veía que los compositores grandes escribían cosas, este, personales. Cosas de amor, de desamor, cosas, cosas profundas, este, de penas que trae la gente, ¿verdad? Este, y ahí dije, ¿sabes qué? Y no a veces precisamente de cosas que te pasan, ¿verdad? No, no, no. O sea, no, no todo es de cosas que te pasan. Pero es una regla, para mí se volvió una regla de oro eso, tratar de que la música siempre sea, sea algo que tenga sentido y algo con lo que te puedas identificar, aunque no te suceda a ti, pero que digas, tú sabes qué, esta es mi postura ante tal situación, yo creo que yo reaccionaré así, yo creo que podría escribir esto, así es como yo lo afrontaría, aunque no te suceda a ti, es parte del proceso de escribir. Exacto, exacto. Y se volvió una regla de vida, eso que escuché a muy temprana edad, de que la música tiene que hacerse del corazón, de cosas, de cosas que la hagas personal, vaya. Sí, 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 claro. Entonces dije yo, pues, quiero escribir mi primer rola bien, este, ¿de qué voy a escribir yo? Pues yo ni he tenido novia, ni me he enamorado, ni me he rompido el corazón, nada, ¿verdad? Entonces, este, yo le escribí, mi primera canción se la escribió a mi mamá, mi mamá fue a eso cuando yo tenía dos años, y dije, ¿sabes qué? Pues yo le voy a escribir una canción a ella. La canción se llama Si acaso me escuchas, este, y esa canción, pues al principio como todo, me daba mucha pena cantarla, ¿verdad? Para empezar a cantarla. No, y te movía el sentimiento. Claro, no, si ahorita hasta la fecha la canto y me da sentimiento cuando la canto, ¿verdad? Este, escribir, escribí esa canción y lo primero, enseñársela a mis hermanos, ¿verdad? Enseñársela a mis hermanos, este, me daba mucha pena porque... ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo cuatro hermanos y una hermana. Un hermano falleció, éramos, éramos, este, seis. Seis. Este, un hermano mío falleció y me daba mucha pena enseñar la rola, ¿verdad? Y el primero que se le enseñó fue mi hermano Luis, que le mando un saludo. Tiene que estar viendo Luis. Ah, huevo. Este, le mando un saludo a Miguel. Novedosísimo, ese es un pinche Luis. Tiene que estar ahí. Tiene que estar haciendo carne, huevo. Tiene que estar haciendo, tiene que estar haciendo. Este, el primero que se le enseñó fue a él. Y no, estábamos llorando juntos, cuando le canté la canción. Sí, pues, ¿cómo no? Este, no, está bien bonita. Enséñase la paz, enséñase. No, me da mucha, no, me da mucho sentimiento enseñar la rola. Y bueno, total, que ya la, la, se le enseñó a Dima. Dije, este vamos a hacer el arreglo más o menos así. La grabamos y la verdad que fue, esa canción, si acaso me escuchas, vino, este, con, con, pues, con mucha suerte. La verdad que vino con mucha suerte. Porque de ahí para acá. Pues es que estaba escrita con el corazón, compadre. Estaba escrita con el corazón. La verdad que sí. Estaba escrita con toda la mano. Entonces, este, tenía que tener buen camino. Sí, bendito Dios. Yo creo que fue el ángel de mi mamá, ¿verdad? La que, la que me ha ido guiando toda la vida. Yo he sentido que mi madre me ha cuidado y me ha guiado en lo que he hecho. Y definitivamente esa canción fue la que nos, 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 nos aventó al mundo de la música como profesionales. Digo profesionales, aunque estábamos muy jóvenes, porque ya te pagan. Desde el momento en que te pagan, ya eres un profesional. Sí, claro. O sea, hay profesionales buenos, hay profesionales malos, pero ya eres un profesional. Ya te están pagando. Ahora, en aquel entonces estabas, como decía mi compadre Dima Solita Internacional, porque ibas a Río Bravo, estabas en Roma. Pero, ¿cuándo das el, cuándo dan el brinco de decir, digo, voy a decir Monterrey porque pues era un, o es un lugar en donde dices, si aquí me va bien, ya chingué porque me va bien en todo el norte, me va bien en parte del centro de la república, incluso hasta el sur. Yo lo he oído de muchos músicos que dicen, Monterrey es el filtro, güey. O sea, si tú la rompes en Monterrey, ya chingaste. ¿En qué año vienen por primera vez a Monterrey? Y ahora, eso que dices tú es algo real y es algo muy profundo, porque antes no había redes sociales, o sea, salir, para nosotros salir de Roma eran pláticas. O sea, salir del pueblo de nosotros era, era un imposible, porque ahorita sí, la raza no, pues te conectas al internet. Sí, claro, y el día de mañana. ¿Sabes el chisme que anda haciendo el potre, que anda haciendo el fulano en Monterrey, que anda haciendo en Durango, que debería estar ahorita en Durango y está grabando? No, y compadre, ya hay grupos que tienen seis meses y ya los están oyendo en Argentina, güey. Es correcto. Y dices, no manches, yo me la peizqué tanto tiempo para llegar a Río Bravo, güey. Sí, sí, claro, claro. Y estos bailatos ya andan en Argentina, ya andan con un TikTok. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo ahorita, ahorita puedes hablar de algo internacional o de ciudades que ni siquiera pudieras haber imaginado que existían. Cuando nosotros empezamos en el 98, 99, no existía eso. Era de que Monterrey, hoy dicen que Monterrey, la música grupera, si pegas en Monterrey, te pegas en todos lados. Y Monterrey en ese entonces, pues los bailes majestuosos, ¿verdad? Es lo que sabíamos. ¿Qué año era ese, más o menos, cuando ustedes oían de Monterrey? En el 97, ¿verdad? En el 97, ¿verdad? En el 97, 98. O sea, ya estaban consagrados, pesado, ya estaban consagrados, intocables. Sí, de hecho, sí, pesado, intocables. Límite. Límite, ni se digan. Nosotros fuimos a ver a Límite un par de veces ahí cuando fueron a Miguel Alemán. Nos tocó ver, cuando se juntaron los relámpagos, nos tocó ver también ir a un baile. De hecho, el primer baile que fuimos mi compadre y Dimas y yo de Cotorreo ahí, fue con los Reyes del Camino, Carlos y José. Pero cuando todavía estaba este... Sí, estaba Arnulfo. Arnulfo todavía. Reyes del Camino, Carlos y José. Y estaba también Ramón Ayala Jr., que le puso una regañada a Ramón Ayala Jr. A los músicos de ese día, nunca se nos olvida. Dos rolas le pegaron a Ramón Ayala. Pero a nosotros nos gustaba mucho. Sí, nos gustaba mucho y fuimos a ver a esos tres artistas y era un baile sombra. Te vi pasar. Te vi pasar. Ramón Ayala. Ese, eran artistas que nosotros soñábamos con ir a ver. Claro. Y fue el primer evento que fuimos nosotros a ver un artista profesional, ¿verdad? Entonces, lo que dices tú, eso fue en el año 2000. En el año 2000, se nos da la oportunidad, estábamos haciendo un demo. Hicimos un demo primero de cuatro canciones. Dijimos, ¿sabes qué? Nos va muy bien aquí, en Roma y en Miguel Alemán, en todo el área. Pero vamos a tratar de hacer algo para salir del pueblo. Ok. A mí en ese entonces, me acababa de grabar, me grabó este grupo Los Palominos y me grabó Intocable, el grupo Intocable, que son personas que admiro mucho, artistas que admiro mucho y digo personas porque me ha tocado conocerlos. O sea, en aquel entonces, a pesar de que tú tenías ya al duelo, tú le escribías. Fueron las primeras dos rolas que me grabaron. Y agrandabas las rolas porque tú decías, pues ahorita yo todavía no estoy para sacarlas, mejor que las traen a este vato. Le di, gracias a un buen amigo, Eduardo Alaniz, de Roma, Texas, del grupo Super Odisea, él fue el que me introdujo a la música como compositor. Ok. Él me invitó, ¿sabes qué? Pues yo, a mí me graba Intocable, y me graba Palominos, y me graba Pesado, y muchos artistas, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes qué? Te escucho, ¿eh? Nomás que le tengo que dar las vueltas a las costillas. No, 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 adelante, no se van a quemar las costillas. Este, yo le llevo las rolas, tú nomás grábamelas. Y pues yo no le creía, ¿verdad? Honestamente dije, pues, ¿cómo que tú se las vas a llevar, verdad? Y bueno, sí, él cumplió su palabra, este, me grabó Palominos, me grabó Intocable, y bueno, cuando grabó, cuando estaba grabando Intocable, este, me tocó ver cómo hacían la música en el estudio. ¿Qué rola fue en aquel, esa de Intocable que le... Una canción que se llama Fuertemente. 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 No, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Me grabó esa canción Intocable y tuve la fortuna de estar ahí cuando la, cuando la montaron, ¿verdad? Y conocí a Ricky, conocí a los demás, estaba súper emocionado, ¿verdad? Y vi cómo hacían, cómo hacían la música ellos, ¿verdad? Cómo estaba el güero Ayala. En ese entonces, ¿qué tenías, compadre? ¿18? ¿18 años? 17, 18 años, yo creo. 17, 18 años. Este, ya viendo cómo hacían la música ellos, vine a dar acá yo, ¿verdad? Este, con el mundo nuevo, ¿verdad? Dije, ¿sabes qué? Andamos mal nosotros, dije. O sea, andamos mal. Andamos cajeteando de madre. Sí, porque nosotros estamos aquí tocando para las fiestas y, y, y si te quieres salir del pueblo, pues necesitas hacer música original, hacer música original y que te grabe una compañía grande, alguien que te ayude a salir, ¿verdad? En ese entonces, porque ahorita, como dices tú, con un TikTok te puedes hacer viral. Claro, claro. O un video que hagas en YouTube te puedes hacer viral. Claro, sí, 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 sí. Y en ese entonces no existía eso. No, tenías que picar piedra. Andaba el MySpace ahí como queriendo entrar. Bueno, total que, que llegué con la idea, Lígero, muchachos, ¿sabes qué? Vamos a dejar de tocar en fiestas, vamos a concentrarnos en hacer música original y montamos cuatro canciones. Pero fíjate, aquí te voy a interrumpir un poquito. Muchos grupos, ¿verdad? Se conforman en el, en el, en el punto de decir, tenemos Halle, güey, con los covercitos, con lo que nos, nos, nos sale con madre, que ya lo tenemos bien ensayado. Estas 15 canciones, podemos cobrar tantos dólares en tantas fiestas a la semana, sobrevivir y pasarla a toda madre, güey. No le va a faltar nada a mi casa, no le va a faltar nada aquí. Este, no me voy a ser millonario, no voy a pisar grandes escenarios porque sigo, este, tocando covercitos y la chingada, pero aquí estoy a toda madre. Es un área, un, como una zona de confort, ¿verdad? Que dices, aquí estoy a toda madre. Pero cuando persigues el sueño y cuando dices, no, este pedo es por acá, güey. O sea, hay, hay que ir, este, limpiando el camino, quitar, quitar hierbas, espinarte, pero yo sé que el camino es por acá, ¿verdad? Claro, claro, y es, es muy importante, es, yo creo que es igual la comedia, ¿verdad? Porque tú puedes, a lo mejor te va muy bien, ¿verdad? Te puede ir muy bien en tu ciudad o en tu pueblo, donde vivas, ¿verdad? Este, pero te puede ir mejor si acaso, que es algo muy difícil de hacer, lograr un estilo, tener un estilo personal, un estilo donde, ¿sabes qué? Que la gente te escuche y diga, ¿sabes qué? Este es fulano. Este, crear un estilo musical, este, crear una esencia dentro de la música es algo muy difícil, pero sí se puede hacer, nada más que se requiere otro tipo de atención, otro tipo de enfoque, este, yo creo que, que bendito Dios, a nosotros fue lo que nos pasó, ¿verdad? Que, ¿sabes qué? Pues yo es que yo ya vi, no le dije a los muchachos, pero yo ya vi cómo hacen ellos la música, no se trata de imitarlos, se trata de hacer ese proceso, pero con algo personal. Yo ya trae la idea de lo de Cornelio Reina y lo de José Alfredo Jiménez, y que, ¿sabes qué? Es que está conectado, ¿verdad? Está conectada la música personal con la, con la, la composición personal con la música, ¿verdad? Claro. Eso te va a dar el sonido, ¿verdad? Y después va a haber un momento en el, en el, en la carrera, en el que puedas hacer un tributo a fulano o fulano, pero, pero primero tienes que echarle, ¿verdad? Tratar de hacer tu nombre, tratar de hacer tu nombre y tu sonido. Bueno, ¿y cuál fue la rola que, que, que los puso en los ojos de muchachos? Hicimos cuatro, dejamos de tocar, hicimos cuatro canciones, este, y en esas cuatro canciones hicimos un demo, dijimos, vamos a concentrarnos en cuatro canciones. Creo que tuvimos, ¿qué, un año? Como seis meses. Como seis, siete meses. Practicándolas. Practicándolas, y luego de que pasaba esto y pasaba el otro y que se accidente. De tu autoría. Sí, canciones mías. Este, cuatro canciones, y le estuvimos dando y dando y dando y dando, hasta que ya entramos al estudio, nos tocó, te digo, nos ha tocado mucha suerte, me tocó suerte de que, de que el último día, cuando ya íbamos a, a terminar la grabación, llega un, un, este, representante de la compañía Univision, que se volvió Universal después de Fonovisa. Univision, y él llegó a pagar una cuenta de otro artista que estaba ahí, y el dueño del estudio le dice, ¿sabes qué? Hay un grupo que quiero que escuches. Y él lo llevó al estudio donde estábamos nosotros, escuchó la música, y ya nos preguntó cosas, a ver, pónganla, y le gustó. Dijo, ¿están firmados? No, no estamos firmados con nadie. Ah, bueno, ahí empezó la relación con Lupe Rosales también, que le mando un saludo. Empezó, este, la relación con Lupe Rosales, y que dos, tres semanas más, ya estábamos firmados. De hecho, el contrato que hicimos, lo firmamos en la Ría de la Carretera. Ahora nosotros viníamos, este, de Houston, esa vez viníamos de Houston. No hables de la Ría de la Carretera. Se me marea este pendejo. Nos vienes que he hecho muchas maromas al lado de la carretera. ¡Qué show! ¡Qué show! Si hubieras visto cómo estaba yo, con el pinche Rosario, reza y reza. Gracias, compadre. ¿Cómo nos tenías, animal? Gracias. Gracias. ¡Cada madre! Era yo novenas y novenas y novenas. Cadena de relación y cadena de relación. ¡Cállate los cinco, güey! ¡Cállate, cállate! Bueno, y luego firmaste en la Ría de la Carretera, compadre. Firmamos en la Ría de la calle. Sí, en Jolte y Calle, güey. Ahí firmamos el contrato, arriba de mi carro, firmamos ahí. Y ahí se dio la relación con Univisión. Y de ahí nos dieron presupuesto. Muchachos, nosotros locos de la vida, con el dinero que nos dieron. Hombre, con eso compramos botas, pantalones para la foto y terminamos el disco. Y el primer disco que hicimos, pues fue El Amor No Acaba. Dijo, quítale unas botas y vamos a meter despensa a la casa, dijo. Porque eso es lo que más andamos necesitando. No, hicimos... Sí, la tienes que ganar, compadre. Porque esas fueron... Digo, fueron cuatro rolas. Ahorita dijiste cuatro. Cuatro que estaban en el disco, pero El Pate Aguas fue El Amor No Acaba. Aquí hay lo más importante para que la gente que está persiguiendo un sueño y que son músicos y están chingándole, es... Vean cómo cuatro meses, dijiste ahorita, que estuvieron ensayando y dándole y dándole. O sea, no es... La voy a cantar a como salga y al cabo el ingeniero me la arregla y me la mete y me la quita y me la pone. Ahorita la música se hace mucho de estudio. No, estos señores estuvieron ensayándola cuatro meses, güey, en chinga, hasta que dijeron, ahora sí ya quedó y va para el estudio y se va a grabar. Y todavía nos corrieron del estudio porque antes... Ah, todavía la andaban cagando después de cuatro meses. No, 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 porque antes llegabas al estudio y se grababa en cinta. Ahorita, como dices tú, se graba en Pro Tools o en lo que tengas digital, ¿verdad? Y como dices tú, te puede corregir el ingeniero. Antes, el ingeniero que estaba ahí en McAllen, ese te corría. No, ese te corría. Esto también pendejo. Sí, de hecho, te corría nos corrió un par de veces de que, ¿sabes qué? Vaya a buscar a otros músicos que vengan a grabar o... No me estás cantando desafinado, hoy no vengas. A la madre. Sí, de ese pelo, güey. Este, y... Pues esa fue la escuela. ¿Y fue la rola? El disco El Amor No Acaba. El Amor No Acaba. Fue todo un disco. Ya, ya, ya. Benditos, fue todo un disco. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ayudó mucho la piratería. Porque aparte sonaba... Antes sonaban todo un disco, güey. Todo un disco, sí. Porque te tenías que chutar todo el disco, güey. ¿Me explico? Ahorita no. Ahorita dices, ah, nomás voy a bajar esta canción de este güey, esta canción de este vato. Tú haces tu playlist, tú haces tu disco, por decirlo así. Claro. Y antes no. Antes mételo el disco y chútatelo todo, güey. A nosotros se nos fue viral, como lo que se va a viral ahorita en una rola en TikTok o en Instagram, lo que sea, se nos fue viral un disco. Exacto. Con la piratería. Porque cuando vinimos a Monterrey y a México... O sea, sin ganar lana porque... Claro, claro. Porque era por piratería. Sí, sí. Pero estaban en oídos de mucha gente. Estábamos en todos lados, bendito Dios. O sea, cuando nosotros llegamos a Monterrey la primera vez, la raza nos decía, toquen la cuatro y toquen la cinco. No sabían cómo se llamaban. No sabían cómo se llamaban. Pues eran puros piratas, güey. No sabían cómo se llamaban las rolas porque la raza fue la que nos ayudó en las pulgas, en las pulgas, en todo. Se esparramó la música del duelo. Imagínate que a mí me pidieron los chistes. Eh, cuéntate el chiste al tres. A la madre. Pero mínimo es tres o es tres. Pa' que no se den más si es de tantamudos o de cangonos. El amor no acaba. El amor no acaba, ¿cómo chingas, no? Nos le echamos, sí. Es para que recordemos aquella época en donde llegaron a oídos de mucha gente, incluyéndonos a todos los regios. Muchas gracias. Ah, y te decía que bendito Dios, nos tocó suerte que no fue una canción, fue todo el disco. Todo el disco, güey. Todo el disco, sí. Todo el disco. Todo el disco, el amor no acaba. Y este, pues vamos a oírla. Vamos a oírla. A ver. Que no se te queme la costilla, primo. Son tantos recuerdos que contigo formé. Llenaste mi vida de felicidad e ilusión. Pero en este día quiere desaparecer, dejándome solo un porqué y un adiós. Y no, no puede ser así, después de tanto tiempo que nos adoramos, tú y yo. Y es que el amor no acaba, con un simple adiós que tú me has entregado. No puede terminar si todo iba tan bien, que nos está pasando. Y es que el amor no acaba, aunque quieras fingir, no puedes ocultarlo. Me lo dicen tus ojos y mira tus labios como están temblando. Y no, no puede ser así, después de tanto tiempo que nos adoramos. Y no, no puede ser así, después de tanto tiempo que nos adoramos, tú y yo. Y es que el amor no acaba, con un simple adiós que tú me has entregado. No puede terminar si todo iba tan bien, que nos está pasando. Y es que el amor no acaba, aunque quieras fingir, no puedes ocultarlo. Pero dicen tus ojos y mira tus labios como están temblando. Y es que el amor no acaba, porque necesitas mil años para olvidar lo que nos hemos dado. Porque el amor no acaba. 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 El potro con sabor, compadre, échale bonito. Eso. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 Porque a pesar de que eran tejanos, obviamente, venían de Roma y todo el tema, pero ustedes ya fueron un fenómeno después de todo lo que pasó con la música tejana. ¿Estás de acuerdo? O sea, no era de Jay Pérez, de Elsa García, de toda aquella época anterior. O sea, ustedes venían con un concepto tejano, pero completamente norteño, ¿no? Entonces, sonaba como si fueran de aquí de Guadalupe, güey, o de Santa Catarina, de aquí de San Nicolás, ¿verdad? O sea, no eran como el clásico sonido tejano, ¿verdad? O como le llaman chicano, ¿no? También. Pues como Tex-Mex. Tex-Mex, o sea, era un concepto muy diferente, pero a la vez muy parecido a lo que ya se estaba sonando. Claro, claro. Yo creo que la época de los noventas marcó mucho la evolución de la música norteña. ¿Por qué? Porque hubo grupos como Salomón Robles, que vino y cambió la música, el grupo Intocable, Reyes del Camino, el grupo Pesado, hubo grandes cambios, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a la música norteña, norteña, de las series de Terán, ¿verdad? Música de Carlos y José, los invasores. Y de repente llegan estos grupos a, como decimos nosotros, a meter menores, ¿verdad? En las canciones. Claro, claro. Hacer el desorden. Hacer el desorden. Hacer el desorden. Que básicamente es música romántica, como tipo baladista, pero hecha con bajo sexto y acordeón. Con acordeón y bajo sexto. Entonces, nosotros nos sentimos, pues hasta cierto punto, parte de esa oleada musical, ¿verdad? Claro, porque al final de cuentas era música, es música romántica, ¿no? Es música que te llega, que estás en el baile y de repente así, no falta que veas a alguien, de que se le sale la lagrimita porque se acuerda de alguien, se acuerda de un momento. Y la otra vez estuvimos aquí, y no precisamente tiene que ser un amor, ¿verdad? O sea, la otra vez estuvo aquí Osvaldo Villarreal y este... ¡Ay! Compadre Valdo, sí lo mando un saludo. No, 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 este güey de... Bueno, estuvo Osvaldo Villarreal y de repente te platican cosas que dices, no, pues esta rola, este, la gente creía que era para un amor, pero yo se la compuse a mi papá. Claro. O se la compuse a una gorra, porque se fue y regresó y me la trajeron y me puse muy contento porque algo que yo pensé que no iba a regresar, regresó. Y tú cantándosela a una ruca, güey, y dices tú no mames, si era una gorra, güey. O sea, la verdad es que la música es así. O sea, de repente dices, no, puede ser cualquier tipo de inspiración y da un chingazo, ¿no? O sea, y antes, yo me acuerdo, digo, ahorita, este, antes pues era de radio, en aquel entonces venías, tocabas, le abrías a algunos grupos los bailes o cómo empezó el tema de irte metiendo aquí en Monterrey. Bueno, a... O fue en programas de televisión. ¿En qué programas de televisión estaban en aquel entonces? Bueno, órale, primo, y eso, no, no. Si nos tocó ir a órale, primo, sí, claro, claro. Sí, 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 qué buena onda. Sí, 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 qué buena onda. Sí, claro. Nos quedamos con el duelo. El duelo, sí, sí, hay videos de órale, primo. A raíz de la relación que tenía como compositor con Cerca, conocí a Don Servando. Y Don Servando es de cuenta que... ¿Tienes un grupo también, güey? ¿Cantas? Digo, sí, me están diciendo que cantas, güey. Ah, sí, sí, no, sí, tengo un grupo. Ah, está bueno. Bueno, este, para firmarlos. Así no, en caliente, no. Vamos, cabrón. No, pues sí, ya está, ya está. Espérate. Pero a la orilla de la carretera le hubieran dicho. ¿Y cómo será? No digas carretera. No, digas carretera. Chingada madre. No digas carretera, güey. Como más le decimos carretera y le hace... Está bien duro el pavimento, y digas... Chingada madre. No digas carretera. Y esos son tus amigos, culero. Qué bueno, güey. No, al chile, al chile yo fui el que empecé, güey. Pero bueno. Este, observando fue el que nos trajo a Monterrey, ¿verdad? La primera vez que vinimos a Monterrey, vinimos a un evento de radio y estuvimos en la expo, este, pero en la expo Guadalupe, pero donde están las vacas y todo, ahí fue donde nos tocó en un escenario, ahí en un ladito. En un escenario chiquito, en un escenario de alterno, por decirlo así, no era el estelar. Y ya, ya don Servando nos trajo, nos trajo a Suazo, la primera vez que vinimos a Monterrey fue en Suazo, ¿verdad, compadre? Bueno, aquí cerca de Monterrey fue en Suazo, Arena, este, los bailesones que se hacen ahí en Suazo. Sí, cómo no. Ahí le daba yo unos pinches arrimones a mi vieja, pero machines, güey. Ya tenía, ya tenía mi vieja, oye, vamos allá atrás del autobús de no sé qué. Es que se me hace que traiga una llanta ponchada. Ya sabía yo, güey. Ya sabía yo lo que quería ella. Y le decía, a ver, a ver, este, vamos para allá, ándale, está bien, nomás por ahorita porque ando bien desocupado. Y ya, ya. No, no es cierto, no es cierto, suegro, ni suegra. No, no, yo la respetaba y la respeto todavía a mi vieja. La respeto porque, pues ya cada vez es menos lo que hacemos, ah, pero bueno. Por las máximas ocupaciones que tenemos los dos. Y cuantándole respeto menos. A la madre. Compadre, ahí empezamos, la primera presentación que tuvimos ya oficial fue, este, en Suazo Arena. Le abrimos a Intocable, ¿sabes? Le abrimos a Intocable. Y estuvo muy bonita la presentación porque nos tocó. ¿Se podría decir que ese fue el primer baile? El primer baile, sí. ¿Qué edad, qué edad tenían? ¿Qué? ¿Veinte años? ¿Veinte años, güey? Si no era de veinte, veinte años. No manches. De hecho, cuando empezamos a trabajar, mi compadre Dimas todavía era menor de edad. En ese entonces, ¿verdad? A la madre. Este, y total que. Obviamente, este cuadro todavía no. No, todavía no eran otros. El que más tiempo tiene es Pedro. Es Pedrito. ¿Cuántos años tienes, compadre? Diecisiete y medio más o menos, compadre. ¡Hala madre! ¿Y el grupo tiene? El grupo... Bueno, el dos mil uno... Diecisiete y medio. Pues pareces como de catorce. El duelo empezamos el dos mil uno con el disco de El Amor No Acaba. Ah, ¿qué? El duelo. Entonces échale cuenta, compadre. ¿Dos mil uno? Les vine diciendo ahorita que soy bien malo para las cuentas, pero con la calculadora... ¿Veintitrés años? ¿Veintitrés? ¿Con la calculadora es cuántos? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés años? Veintitrés, fíjate. Ah, pues de hecho cumplimos veinte años en la pandemia como grupo. Ahí está. La pandemia, sí, sí, sí. Hay que celebrar veinticinco. Sí, el veinticinco y el veintiséis y todos hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Porque no sabes qué día vas a ir a echar maromas en la carretera. No es cierto, no es cierto. Ya fue mucho el mame, ya fue mucho el mame. Compadre, ya te dije, compadre. No, ya fue mucho el mame y si supiera cómo nos tenía el cabrón. Tú también. Pero bueno. Oye, compadre, empieza el tema de la famita. ¿Te olvidas un poquito de Estados Unidos o seguías presentándote en Estados Unidos? Los dos. En los dos lados. Sí, bendito Dios, hasta la fecha hacemos México-Estados Unidos. Porque, bueno, yo no sé, digo, uno lo ve en las películas o en las series que hacen de Selena y de cosas así, y ves que antes o que en aquel entonces, pues los bailes eran en ferias, en cosas así chiquititas. Y cuando nosotros, en aquella época donde Selena juntaba en Bronzeville, no sé, güey, o en Eagle Pass, o qué sé yo, juntaba 500, 600 personas, aquí había bailes de 5 mil. Sí, claro. Entonces, eran como que diferentes dimensiones, pero a la vez, ustedes seguían respetando el tema de Estados Unidos porque... Era, lo que dices es correcto. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos viendo en Estados Unidos bailes o eventos, ya no son bailes, ¿verdad? Son conciertos, conciertos en teatros, anfiteatros, conciertos en arenas de los artistas regionales mexicanos, pero en ese entonces, 2000, 2001, 2005, 2010, yo creo que era, pues era algo raro escuchar que un artista fuera a hacer un teatro, un concierto. Un artista regional mexicano era muy raro, ¿verdad? Claro. Este, los que sabíamos era Tigres del Norte y casi no hacían teatros, eran más bailes masivos y muy contadas los lugares, los bailes masivos eran en México, Estados Unidos siempre fue muy difícil, este, ahorita la nueva oleada, yo creo que, se siente viejo uno platicando eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero la nueva oleada, ¿verdad? De la raza que se hace viral. La chaviza. La chaviza. Te voy a un 10 viejillo de amadre diciéndose, ¿verdad? La chaviza. ¿Para qué levantas las pláticas? Venga la madre. Bueno, ya la raza ahorita, yo no sé si se dan cuenta, ¿verdad? A lo mejor como un peso pluma, la raza que está ahorita pegando, o sea, que son nuevos en el ambiente, lo grande que es que hagan teatros y que hagan, por ejemplo, el grupo firme que hicieron o están haciendo o van a ser todavía en estadios de béisbol, bailes, o sea, eventos súper, conciertos súper masivos, cuando nosotros empezamos no había nada de eso. Yo creo que, yo creo que, yo tengo memoria de los primeros teatros que se hicieron de los artistas regionales mexicanos, intocable. El 2012, 2013, a lo mejor, tal vez, a lo mejor me equivoque, ¿verdad? Pero ahí fue donde empezó la onda y ahorita es impresionante ver todos los tipos de eventos que se hacen en Estados Unidos porque Estados Unidos, como lo comentas tú, era muy difícil trabajar en Estados Unidos, eran muy difícil las plazas, ¿verdad? O sea, todo el mundo trataba de venirse a México. Claro, y aparte les tocó ese cambio, por decirlo así, de los bailes a los auditorios, ¿verdad? O sea, porque la última vez que los vi en un escenario fue en la Arena Monterrey, sentado con una persona atrás de mí y una persona delante de mí. O sea, te parabas y bailas en este pedacito, ¿verdad? O sea, aquí y agarras a tu vieja y dan la vuelta aquí y atrás de ahí y el de atrás de, eh, siéntate, quiero ver, ah, que la chingada. O sea, es diferente a cuando eran los bailongos, ¿verdad? Claro. Que llegaban y todavía, me acuerdo que hasta te hacían, eh, ahí va el tinazo, te hacían así para la orilla y aventaban los pinches tinazos de agua para que no levantaras polvadera, güey. Y apaciguar el agua, que se hiciera el lodito y ya entraías toda la pinche bota ensoquetada y la chingada, pero ya no se levantaba la polvadera, güey. Sí, entonces, ¿esos eran, esos les tocó a ustedes también porque les tocaron los bailes? Claro, definitivamente. Y les tocó también el tema de los auditorios, ¿verdad? Nos han tocado muchas transiciones dentro de lo que es la música porque, mira, para empezar nos tocó de cassette a CD. O sea, en el 2000 apenas se estaba acabando el cassette y nos tocó entrar, ¿sabes qué? Va a salir el disco y va a salir cassettes. Y luego el segundo disco, cassette, disco y poquitos cassettes. El tercer disco, se acabaron los cassettes hasta hace un par de días. Mi compadre Dimas, un muchacho de ahí del Valle, ¿cómo se llama el muchacho, compadre? Eric, le mandamos un saludo a Eric. Él tiene la colección completa, bueno, casi completa del duelo y sacó un disco, el tercer disco del duelo que se llama Para Sobrevivir, sacó un cassette. Yo ni me acordaba que habían sacado cassettes de esos y él sacó un cassette de Para Sobrevivir. Compadre, antes los cassettes, yo me acuerdo que los tenías que oír completos o los tenías que oír todos o te los chutabas todos porque era una chinga. O a veces que no jalaba el fast forward o lo tenías que sacar y adelantar con un lápiz. Entonces decías, pues mejor me lo chuto todo, ¿va? Entonces había veces que hasta acababa la rola y en automático cantabas la que sigue. O sea, ya sabías cuál seguía, güey. Y te tenías que esperar a la que te gustaba, ¿verdad? Exactamente. Pues ya párate la moviendo, sí. Y luego viene el CD y ya era más fácil adelantar. Esta no me gusta. Pero cuando en la época del cassette te chutabas todo, güey. O sea, muchos dicen, oh, es que el, el, hubo muchos discos, muchos cassettes muy, muy chingones de aquella época, el de Boleros de Oro, el de las dos monedas. De los caetes. De los caetes. De los caetes. De los caetes. De, no me compares. Su puta madre, güey. Era, era todo el disco. Y así eran antes. O sea, todo, te chutabas todo el disco. Y había alguna rola que decías, eh, esta no me gusta. Pero como que era tan dentro del combo y la terminabas cantando y te la, te la terminabas aprendiendo, ¿va? O lo que pasaba también, por ejemplo, a mí me, 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 de repente oigo rolas de intocable o de, que dices, chinga, es que las que siempre sonaron en el radio, las que chotearon, por decirlo así, la, la radio, no me gustan. Me gusta la que, la que no sonó tanto, güey. La que me chutaba entre una canción y otra y decías, esa güey tiene un, tiene un, tiene un sentimiento bien chingón, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahorita ya, pues, obviamente, pues, empiezas a, a ser un poquito más selectivo. Los, los chavos quieren ser más rápidos y decir, no, no, esta me gusta y ya no me tengo que chutar todo un CD, ¿verdad? Y es súper rápido. Ahorita la tecnología, este, y es lo que está pasando. Es un fenómeno que estamos viendo como un artista sube y, 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 y lamentablemente, no todos, pero bajan así de rápido. Y antes, se tardaba mucho para hacer un catálogo y para hacer una carrera. Y te digo que, que, al menos en nuestro caso, yo me siento bendecido porque nos tocaron esas transiciones. No, y estás, y estás en, en ese proyecto, en ese camino de decir, pues, yo ya tengo un chingo de experiencia y tengo, pero también tengo que pulirme en lo que voy a sacar porque la gente quiere oír en los primeros tres segundos algo impactante. O sea, porque si no, me le hacen así y a chingar su madre, ya me fui, güey. Y antes, pues, ibas en el, en el, en el manejando y en el radio y, pues, oías una rolita y ya, y te la chutabas. Y ahorita, con una, así, dices, esta ya no me gustó. Y ya lo descartaste ya. La descartabas. Ya quedó. Y eso pasa con los chistes y con los otros. La rolita que vinieron a grabar, este, para el, para la, el, el video, este, a ver si, que tal suena. Digo, a lo mejor la ando cagando y yo ando pidiendo rolas y la chingada, pero. La vamos a estrenar porque no la hemos tocado en vivo. Ah, no. No, no, no. Ah, su madre, en exclusiva. La grabamos en el estudio y, y ahí quedó. También esta chistorra nadie se la había comido, nunca. Ahorita se la van a comer por primera vez. Por primera, por primera y única vez la chistorra. El duelo primicia. Aquí con mi compadre Potro, primicia, señores. Esto se llama la última batalla. El duelo. Aléjate de mí, ya no quiero nada. Perdí mi dignidad, la última batalla. Luchamos por salvar un gran amor, pero la guerra nos cambió. Me encuentro convertido en algo que detesto. Me doy pena yo mismo, ya no puedo ni verme, de frente en el espejo. Dime si valió la pena, lastimarnos tanto al punto de humillarnos. Y he tenido suficiente. Y he tenido suficiente mi bandera blanca, la levanto en alto. Sacrificamos lo mejor al ignorar el corazón. Y en la última batalla me quedó muy claro que ya no somos nada. Luchamos por salvar un gran amor. Pero la guerra nos cambió. Pero la guerra nos cambió. Me encuentro convertido en algo que detesto. Me doy pena yo mismo, ya no quiero ni verme, de frente en el espejo. Dime si valió la pena, lastimarnos tanto al punto de humillarnos. Y he tenido suficiente mi bandera blanca, la levanto en alto. Sacrificamos lo mejor al ignorar el corazón. Y en la última batalla me quedó muy claro que ya no somos nada. 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 Bravo, fuerte el aplauso, déjame. Me limpio las manos para. ¿Qué chingonería de Rola, güey? Esa es autoría de? Es una canción de un servidor. Ay, papá. Se oyó bien chingón. La verdad es que tiene un sellito bien. Le va a ir muy, muy chingón. ¿Qué número trae? Va con madre, ¿no? Va muy bien. va muy bien en México va muy bien en Estados Unidos nos dieron la sorpresa de que la canción está, la canción más tocada en Guatemala que chido, muchas gracias a toda la raza de Guatemala como les ha ido en ese aspecto de otros países ahora ya, digo, hablando de México y de Estados Unidos voy a pasar el micrófono porque después se ve como que nomás yo quiero hablar échale, échale aquí tengo aquí tengo, así como dijo mi compadre Oscar se ve como que nomás yo quiero hablar y luego me va a regañar mi vieja también deja tú y si no, ¿pa' qué chingado le puse pilas al micrófono ese? se están gastando nomás se están gastando yonkis ¿qué más hablan, compadre? no, no, fíjate como dijo mi compadre Oscar, tuvimos la fortuna de enterarnos que todo un éxito la rola en Guatemala y por supuesto, gracias esperemos por allá, mandamos un gran saludo aparte a toda la raza del duelo a todos los fans que están por allá en Guatemala sabemos que hay en toda Latinoamérica sabemos que hay gente pues Guatemala, Honduras, Salvador toda la gente que le gusta la música del duelo muchísimas gracias ni se diga Estados Unidos también por allá ya está sonando fuertemente esta canción y pues ¿qué te puedo decir, compadre? la verdad me gusta mucho, ¿eh? no es porque sea del duelo, compadre pero es una canción muy bonita, compadre suena bien bonito y mira, así como hay canciones de tu autoría en muchos discos yo sé que también has cantado de otros compositores ¿tienes alguno favorito, por decirlo así? o alguno que le hayas... fíjate que las canciones muchos compositores me dan rolas, ¿verdad? y yo le digo a los compositores yo no quiero que me den rolas como pal duelo, ¿verdad? yo quiero que me den rolas que yo no se me ocurriría escribir es cuando grabo una canción o sea, aparte de que me guste la canción yo trato de que la canción si yo escucho una canción que no sea algo como de que ah, pues se parece a algo que yo ya hice, ¿verdad? exacto entonces, una canción que es emblemática dentro del catálogo del duelo es Malabares 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 es de mi compadre Marco Pérez y de Roberto Martínez ¿Marco fue el que te digo que vino con Osvaldo? Marco vino Osvaldo y vino Marco Pérez Marco Pérez y a mí que me quedo de tu maldito amor exacto exacto sí, aquí estuvo cantando también tantito y este... lo voy a buscar el video gran compositor a ver si cantó la de la de mí que me quedó ¿la cantó o no la cantó? no, se me hace que no según yo no me acuerdo mi compadre es que vino de invitado de Osvaldo era invitado de Osvaldo o sea, yo el que tenía en el póster así como te tengo aquí era Osvaldo y él ya estando aquí me dice oye, ¿puedo invitar a un amigo? ¿qué es el escribo? ¿qué dijo? yo voy a invitar a un amigo y le dije pues sí yo creí que iba a traer a un vecino dije, ah, va a traer a un Miami va a traer a un Miami un pinche copita y que está en algún compromiso mi compadre Marco y que va llegando Marco Pérez y no, pues obviamente cantó ahí unas canciones y nos estuvo platicando y mucho con lo que te decía lo de la gorra y eso porque hasta después del programa ya en el after así en la cena y platicandito o sea, me aventó cosas así como que dices no mames o sea, esta rola se la compuse a esto y así y dices no mames y uno cantándose las viejas entonces sí, no Marco mi respeto para Marco digo el señor Luis Padilla nos ha honrado con sus rolas Luis Padilla este Wilfrán Castillo este también Aarón Martínez La Pantera que le mando un saludo a todos la de Puño de Diamantes Puño de Diamantes es una canción que escribimos Marco y yo ok esa canción la hicimos juntos echándonos un tequila así como estamos esa es una de mis favoritas así que ahorita te la voy a pedir yo creo que esa así como no queriendo dos tequilas más y te la piden si la llegas a traer pues con madre no, no, así claro es una de mis favoritas esa yo creo que es la canción más emblemática del duelo hasta ahorita es Puño de Diamantes Puño de Diamantes este que es una canción Malabares Sentimientos de Cartón Sentimientos de Cartón Un Minuto Más este Te Compro que es de Espinosa Paz Te Compro también este de otros compositores Espinosa Paz que nos ha honrado también con sus rolas este Baldo a Baldo le hemos grabado también a Baldo también le hemos grabado a Baldo a Baldo Teodoro Bello también a Teodoro Bello al gallero hicimos discos de corridos también este le grabamos al gallero a Julián Garza que es una persona que yo admiro muchísimo este quien más compare y participaciones pues no se diga o sea sí que hayan hecho duetos y hemos hecho pocos duetos pero nos ha ido muy bien con los duetos también el primer dueto yo creo que fuimos de los primeros artistas que hicieron te piden más duetos a ti que tú andar solicitando porque hay ahora sí que como te podría decir pues hay niveles o sea de que alguien me pide a mí una participación o yo voy y digo a los no sé a los tigres del norte algo que dices tú tiene más trayectoria y yo voy molesto ¿te gusta ir a pedir o te gusta que te piden? mira como que yo apenas me ando enrolando con eso de las colaboraciones ¿a ti te gusta más tú con tu tiempo? pues yo siempre he sido yo y mi onda muy perdido en lo que está pasando en la actualidad pero el año pasado hicimos una canción que ya es parte del catálogo del duelo es una canción que a mí me invitaron ya estaba hecha la canción los muchachos la hicieron yo nada más canté la canción y mucha raza piensa que pues que es el duelo o que tuve algo que ver yo ni escribí la canción ni la dirigí ni la produje es la canción que grabé con los rojos la canción se llama a mí me gustas tú y es yo les doy el crédito a ellos 100% porque yo nada más yo canté mi parte ¿verdad? pero ellos ellos la hicieron ¿verdad? de hecho aquí aquí este de hecho aquí este estuvieron hace hace poquito los rojos y le digo que que ahí hubo una combinación muy rara porque la rola de los rojos que hicieron con ustedes suena más a ustedes que de los rojos y la de ustedes con los rojos suena más de los rojos que de ustedes que es la de la del himno del amor de los borrachos ¿no? ¿o cuál fue la que fue eso? entonces dices tú qué chingón que es o sea cualquiera diría no esta es de los rojos güey y fueron a pedir acá y no fue al revés ¿verdad? esa canción te comento la de a mí me gustas tú es una canción te lo digo y lo digo aquí donde sea porque es la verdad a mí me imitaron algo que ellos hicieron y mucha gente piensa que yo escribí la canción o piensan que es el duelo el que está tocando y son los muchachos pero se la están pidiendo por allá ¿quién la pidió? y alguien y alguien que pesa los complacemos con mucho cariño ¿por qué no señores? saludo enorme a toda la gente de Estados Unidos toda la República Mexicana este es el duelo aquí en el Potorredo señores a mí me gustas tú súbale compadre nunca dudes de mí es lo único que pido que me quieras siempre y con eso mi amor me doy por bien servido tú eres lo mejor que tengo en la vida y cuando estoy de malas me sabes calmar con tu linda sonrisa que a mí me gustas tú y nadie más que tú con uno de tus besos me llenas de luz de tanta esa manera en la que me miras me haces sentir tan especial y yo te amo a ti ya nadie más que a ti tú eres el regalo que tanto pedí contigo estoy completo del cielo caíste yo no te voy a lastimar y nunca dudes de mí porque jamás sentí algo tan bonito algo tan real que no te voy a lastimar que no te voy a lastimar y a mí me gustas tú y a mí me gustas tú y nadie más que tú con uno de tus besos me llenas de luz me encanta esa manera en la que me miras me haces sentir tan especial y yo te amo a ti y a nadie más que a ti tú eres el regalo que tanto pedí contigo estoy completo del cielo caíste yo no te voy a lastimar y yo te amo a ti y a nadie más que a ti tú eres el regalo que tanto pedí contigo estoy completo del cielo caíste yo no te voy a lastimar y nunca dudes de mí porque jamás sentí algo tan bonito algo tan real yo tengo que decir algo aquí al aire que se lo comenté a mi esposa en el último concierto que fuimos y que me sorprendió no me sorprendió porque la verdad es que los conozco y sé cuánto la quieres y todo pero si me tenías muy impactado güey porque en todo el concierto no la dejas de ver mi esposa claro yo estaba muy atento a eso o sea yo decía no manches güey y Cintia se movía para allá y tú te cambiabas de lado a la segunda y estabas cantando para este lado y se iba para allá y volteabas y le seguías cantando y seguías eso es amor la neta la neta la neta digo aquí se me van a encabronar varios que han venido músicos cantantes que pues si va está la esposa y todo y le caen de repente le mandan un besito y siguen cantando y de repente le mandan un besito a otra y ahí ay chile chile pues qué es la mera verdad es la mera verdad pero yo yo estaba impactado porque decía yo no mames o sea este vato en verdad está cantándole a su esposa o sea el concierto es para todos obviamente pues todos pagan un boleto todos este van y disfrutan y obviamente va a haber damas perdón comadre pero va a haber damas que humecten el calzón con cuando sales y digan este vato me cuadra de a madre desde que sale así como está gordito cachetoncito precioso desculado me vale madre ya te demagué güey ya te demagué es que me pasa a mí güey me pasa a mí salgo yo al escenario a contar los chistes igual güey nunca falta la vieja sorpila que ay papacito te amo y tú así tranquila todo esto ya tiene dueño no pero la verdad si pasa o sea obviamente pues digo estás en el en el escenario y siempre va a haber no digo una ni dos va a haber cientos de mujeres unas guapas otras orejonas que que se te quedan viendo y te avientan un beso y te y por qué no hasta un pinche brasier y un calzón o sea pero tú este mi respeto güey porque yo lo viví a mí nadie me lo contó todo el concierto no la pierdes de vista siempre le guiñas un ojo siempre estás cantando todas las rolas las buenas si hay una si hay una así de desamor de chinga tu madre pues no esa si te volteas para otro lado pero no es algo que lo disfrutas mucho si lo disfruto la neta este cuando va mi esposa a los eventos este me gusta mucho obviamente me gusta todos los eventos verdad cuando va mi esposa este me gusta mucho cantarle me gusta mucho que esté ahí me gusta mucho este que disfrute lo que estoy haciendo y igual a mí me da mucha energía estarla viendo que que me está viendo que le gusta lo que estoy haciendo pero puede puede llegar hasta desconcentrarte de repente que que digas chinga es que ese güey se acercó quien es ese pendejo y tuvo tu pinche canción por acá la madre no es que puede ser güey o sea si yo estoy contando un chiste y si le acerco un pendejo a mi vieja de que ay que onda que la chinga y empiezo se me olvidó el chiste güey chingó el gangoso no hombre chingazo madre dejo el gangoso en el escenario y voy y le pongo unos putazos al rato o sea si puede pasar o sea que te desconcentres en el sentido de que dices algo algo anda mal mi vieja yo la veo incómoda yo la veo como que no está a gusto con lo que está pasando pues mira incómoda no creo porque no pues no pues vamos a pues yo voy a presentarme y voy a cantarle al público verdad claro ella lo entiende mejor que nadie verdad este se me hace algo muy bonito lo que dices lo que comentas tú que la veo cuando estoy cantando siempre este hace un hace un par de años se podría decir fui una vez a hablar con un padre verdad y ya le platicé le dije sabes que traigo esta onda así 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 me siento triste lo que tú quieras y me dice el padre este si sabes que que estás aquí este no es por casualidad que estás aquí verdad y le digo porque dice tú cuando cantas si sabes que estás haciendo una oración verdad ah cabrón digo como si dice este yo canto una de tus canciones yo ayudo un grupo de adolescentes aquí y aunque la canción no es cristiana o católica cristiana yo les canto la canción que tú escribiste dice tú a quien escribiste esa canción digo no yo se la escribí a mi esposa por eso son canciones de amor dice cada vez que tú cantas es una oración a Dios que estás haciendo y es la verdad entonces dice que bonito que cuando cuando cantes algo de amor piensa en esa persona que quieres y es una oración para ella y cuando va mi esposa yo trato de cantarle a ella porque es una oración que yo le estoy haciendo a ella que chingón se me se me se me pone la piel chinita se me se me pone la otra que vaya yo este de repente haciendo una rola me volteas a ver para que me caiga tantita de la oración que no está en más voy a orar por este pendejo también un guapanguito o algo un guapanguito alguna cumbia o algo me volteas a ver y ya me siento yo bendecido no no se tiene es que se hacen al chile se hacen las cosas se hacen las cosas con cariño pero la verdad es que y se lo comenté a mi esposa después del del concierto porque se me hizo un gesto muy chingón de tu parte este por ejemplo este cabrón andaba de coqueto con muchas yo lo vi yo te vi yo te vi yo te vi y beso y beso y cante y cante y beso para allá y beso no puedes tener esposas en todos lados wey no es cierto no es cierto no es cierto es el que me quedó es el que me quedó más cerquita mejor chingame con el ex bueno yo creo que es momento que nos platiques pedrito de ese tema yo sé que ahorita cotorreamos mucho pero fue un tema que nos sacudió a muchos de los fans a muchos de los amigos que pues habíamos salido extasiados de esa noche y de repente digo yo yo me fui la verdad yo me fui a dormir te voy a te voy a platicar mi historia yo me fui a dormir bien miado bien pedo y la chingada mi vieja me decía ¿quién creen? ¿qué? ¿qué otra? le dije quítate chingada tu madre cuando tú me cantes como Oscar Iván le canta a su vieja puedas tener alguna oportunidad conmigo le dije no, no, no yo estaba inservible porque había disfrutado mucho le dije saqué un vale para mañana vaya para mañana mira hasta dos te proban dos dos mañana mañana y noche ahorita no ahorita no me estoy chingando pero nos acostamos en la mañana siguiente como a las once once y media que nos despertamos en el grupo de los amigos de los comediantes Lili que le mandamos un abrazote que debe de estarnos viendo la esposa de Tito el ranchero nos manda ahí la imagen o sea no la imagen tuya o sea nos mandó una imagen del comunicado después de vas a ver a Lili eh culera andas mandando la foto no, no, no pero nos mandó de que habían tenido el accidente perdón soy comediante chinga de madre oye al principio le decía que que no invito comediantes porque luego pueden decir pendejadas y las estoy diciendo yo pero bueno el caso fue que nos despertamos con esa noticia y fue pues cállate muy muy impactante porque habíamos pasado una gran una gran noche con ustedes entonces pero qué bueno que nos podemos reír ahorita de esto entonces quiero que nos platiques qué pasó esa noche mira no te voy a hablar de lo trágico que pudo ser de del de todo lo complicado que fue el accidente yo te voy a hablar de lo bonito que pasó de esto ok porque tú también tuviste gracias gracias a gracias a Diosito a nuestro ángel de la guarda que nos quiere mucho eh nos protegió en todo momento y aquí estamos compadre y nos estamos riendo y yo encantado es correcto es correcto yo la verdad es que es 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 algo que yo 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 la verdad es que soy muy así yo yo trato de verle el lado bonito el lado chistoso tratarnos de reírnos pero obviamente pues este culero se sigue riendo pues es que estás bien cabrón compadre ¿cómo le haces? no va compadre es que te sale cada cosa le vamos a cobrar el cover es que pasa otra cosa se está ahogando 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 no hombre no hombre no te haces la etiqueta estamos tratando de contar las cosas serias serio 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 no pero no nos vayamos a lo serio como te digo salieron de esa noche se fueron en camionetas diferentes unos se fueron en el autobús iban a tocar en donde íbamos a San Antonio compadre iban para San Antonio iban al rodeo de San Antonio íbamos al rodeo de San Antonio así es y oye Andy no qué bueno que no tiene micro y yo me voy a llegar a Los Ángeles a su puta madre ahorita te cuento una de un arcoiris compadre que también tengo una anécdota muy buena de un arcoiris pero bueno entonces iban camino para San Antonio así es y se habían ido en camionetas o en unos iban en el autobús si nosotros nosotros tomamos la elección de irnos en una camioneta con uno de los de los ingenieros del grupo ok desgraciadamente sucede este accidente la volcadora y todo lo demás este para los que no saben no hubo nada de alcohol no 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 como otras tragedias que han pasado en el medio que oye que fulano que me está en el camión que yo manejo nada aquí no pasó nada iban todos bien fue un accidente desafortunadamente pues como cualquiera le puede pasar así es así es no 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 le busquemos ni tres pies al gato exactamente ni cosas que no que no son este pero iban solo ustedes la familia no iba no bendito Dios íbamos íbamos mi gordito y yo atrás pues sucede el accidente yo me quedo arriba literal de mi gordo la camioneta se queda de lado verdad yo me quedo arriba de mi gordito le digo gordo discúlpame no me puedo mover güey no me puedo mover me duele mucho la espalda yo sé que alguno está bien después de dar vueltas sí 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 Manuel queda digamos que en la posición normal cuántos iban en la camioneta en total iban cuatro personas cuatro personas el que iba manejando el que iba adelante y ustedes dos atrás ok este y los más afectados fueron ustedes dos sí no traíamos este el cinturón no traíamos el cinturón ese es ese es también otra otra cuestión pónganse el cinturón por favor aunque vayan atrás porque y aunque y aunque salgan de su casa compadre voy atrás no hay pedo y aunque salgan de de casita nunca sabemos qué nos depara la vuelta de la esquina claro exactamente entonces bueno ya damos vueltas ahí este nos quedamos en posición la camioneta se queda con el lado hacia un lado Manuel se queda digamos que en la misma posición en la que él iba sentado pero pues obvio en el piso en el costado en el piso verdad yo di vueltas ahí como ropa en la secadora en la checada como un canique en levamanos ándale y me quedo en una posición en la que me quedo de cuenta que como de huevito pero hacia Manuel ok entonces donde yo me intento reincorporar no te podías impresionante compadre en la espalda el peor dolor que he sentido en toda mi vida en la espalda en la espalda en la espalda baja acá atrás entonces donde yo trato de reincorporarme porque lo estaba apachorrando Manuel ahí es donde porque tú sentías la estoy cagando con este vato y donde te querías mover veo que no puedo no se podía compadre aparte yo le dije no tengas pendiente aquí estoy con ti estoy a toda madre simplemente no no podía le dije gorito por favor discúlpame no me puedo mover no te preocupes yo aquí te aguanto aquí te aguanto pues este te aguanto fueron de 45 minutos a una hora no sé puta madre y llegó un momento en que pues estaba frito ¿verdad? entonces pues chinga ya después de un ratito ahí en la camioneta empezamos los dos a temblar y Manuel tiemblen sí porque ya no había vidrio ya no estaban cobijados por nada era la intemperie era la buena que estabas afuera y entre el shock y entre todo el despapalle me decía Manuel gordito discúlpame estoy temblando pero no me puedo controlar no te preocupes estoy igual dale wey dale los muchachos para esto todos llegaron rapidisísimo pero pues tampoco los podían mover no podían hacer mucho porque lo primero que te dicen es si los mueves les puedes chingar una cervical les puedes chingar esto lo otro así es así es entonces pues bueno ya llegaron auxiliar los paramédicos me sacan primero a mí ya después ayudan a sacar a Manuel y este pelado sale por su propio pie nada más lo ayudaron a salir de la camioneta puta fuertísimo mira sí 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 ¿cuándo te le sueltas? no padre peladón chinga entonces pues bueno en ese inter pues yo le hablo a mi esposa ¿verdad? casualmente siempre estuviste consciente los dos todo el tiempo en ningún momento perdieron el conocimiento en todo momento porque hay veces que también dicen que se bloquea ¿no? que dices bueno a mí me pasó en un accidente que tuve con mi familia así también fuertes son en la carretera y dice papá que me desmayé o sea como que dices no yo no quiero saber de este pedo y mejor me por el shock por el shock que tienes de repente como que te quieres ir pero no sientes que no no me voy porque si no no yo sabía que eso no era no era viable exacto no había modo de que perdiéramos conciencia entonces a manera de como podíamos hacerlo herida de que te estuvieras desangrando no había todo eran golpes internos todavía era esta cortadita que ves aquí eso fue lo único y una cortadita en la cara que ni nada ni se nota fue todo ¿y tú compara? solamente el hombro nada más los golpes es todo ¿y ahorita con la batería cómo te sientes? ya mejor ya después de tomar todas las terapias oye en un bicho baile de repente y en la bataca chingada a su madre donde a un afán en la frente ah bueno eso ya se usapaba eso ya eso ya se usapaba ah la chingada entonces te digo ¿qué sucede? que quedamos ya en esa posición volteados y le digo Manuel Gordo mi teléfono aquí lo tengo casualmente le cayó ahí la mano pues yo creo que no pasó ni un minuto le marco a mi esposa no podía dar con el teléfono chingado el nervio chingado pero me lo sabía lo marqué mi amor ¿dónde estás? todavía estaba en la arena estaba con mi compadre Iván estaba con Cintia estaba con otros invitados ahí yo mi amor ¿dónde estás? en la arena ¿qué pasó? le dije nos volteamos ¿cómo? y en eso me contesta mi compadre nos volteamos en eso me contesta mi compadre Oscar Ibar ¿qué pasó compadre? le dije compadre nos acabamos de voltear ¿dónde están? autopista fuerza civil cadera y tal ahí vamos para allá putiza pero en putiza entonces cuando nos suceda eso nosotros nosotros íbamos adelante venía la van con los muchachos del staff con los ingenieros y venía el autobús también entonces se paran a auxiliarnos lo que refieren los muchachos es que no se veía que estaba la camioneta ahí volteada ¿verdad? ok ok sino que escucharon que el claxon estaba dale dale sonando ahí fue cuando ya se dieron cuenta y se dieron cuenta por una mochilita que traía Manuel que salió volando me estaban echando carro una mochilita roja que uno de los muchachos la reconoció esa es la mochila de Manuel son estos cabronecitos o sea vieron la mochila antes de ver el carro ajá ajá ahí fue como se dieron cuenta porque no no se veía órale quedamos ahí como que para el monte y no había luz y no se veía entonces bueno a la primera que le hablas a mi esposa me contesta mi compadre ah vamos para allá compadre no se muevan ajá 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 pues como chiqui ajá 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 bueno este y llegó a toda la comitiva antes de ambulancia antes de todo todos los muchachos también tratando de ayudar en lo que puedan y todo este yo insistí en que no nos movieran que nos esperaran ya nos sacan este mi esposa este a donde quieres ir le dije a donde tú me quieras llevar nada más no me no me mandes a cadereita no me mandes a Juárez mándame a montar yo quiero estar en Monterrey si me voy y me quiero estar allá claro punto este mi esposa se encargó de mover todos los hilos sabes que vámonos para acá aquí no aquí no aquí vamos para acá vámonos órale nos subimos a la ambulancia pero que realidad porque en ese momento pues no no piensas wey estás tienes que tener cierta cierto temple para poder tomar decisiones claro y mi esposa con todo el pinche temple del mundo tomó las decisiones correctas y fíjate como se fueron las cosas o sea en lo personal mi primer ángel fue este pelado que adoro con todo mi corazón porque pues bien pudo haber dicho wey chinga tu madre ya me quiero mover wey me siento mal ya me estorbas si claro porque salió por su propio pie al final de cuentas nada más lo ayudaron a salir y él o sea él relativamente estaba bien él pudo haberme y sabes que no digo ya me voy por desesperación salirme x y pero la neta pues no como que no era de de ahí no era de compas la neta no y mi otro ángel hermoso mi esposa que 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 movió todos los hilos con una frialdad impresionante llegaste te operaron en ese momento fuerte el aplauso a tu angelote y fíjate fíjate lo que son las cosas y tú que ni la ves en los pinches conciertos wey si la veo no 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 sé que estaba haciendo wey este ay mi esposa sabe yo decía pues cuantas son no ya no le muevas porque avienta para todos lados no es cierto no es cierto chaparrita preciosa no es cierto oye compadre fíjate lo que son las cosas los muchachos los rojos verdad compadre los rojos no sé dónde chingados andaban y fueron a caer es que son chismosísimos les encanta son chismosísimos no 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 haz una pinche lotería y te caen pues mira compadre nos echaron la mano una mano impresionante no he vuelto a hablar con ninguno de los muchachos en su momento le mandé un mensaje este a mi compadre Toño agradeciéndole los muchachos se fueron en pero en aquí nos contó algunas cosas fuera del aire obviamente de mi compadre que les habló y les paró las antenas se fueron en chinga al hospital nos estaban pidiendo bueno a mi esposa y a mi compadre los muchachos nos estaban pidiendo los nombres ellos ya estaban haciendo el ingreso al hospital antes de que nosotros llegáramos no no una chingonada quiero mandarles un abrazo y un agradecimiento infinito a los muchachos abrazo a Toñito a Ángel y Alexis este un abrazo esas son cosas que chinga güey como las pagas si es correcto entonces literal llegamos y así como llegamos derechito yo me eché un chingo de novenas también no no yo sé compadre y te agradezco muchísimo no me dejes fuera de tus oraciones no compadre pero pues es que también me me pones en predicamento con mi señora compadre bueno es que si ahí si te mamaste pero bueno después platicamos de ese pedo oye pero bueno entonces llegas te operan este no yo pues llego y sale todo el cuachal ¿verdad? ahí empezaron ahí con que tú decías nomás me duele aquí no espérate traes aquí y acá y allá y allá y cuya y tres vértebras lumbares y tres vértebras lumbares perdón cuatro costillas del lado izquierdo tres costillas del lado derecho más un montón de de golpes ¿verdad? te agarraba y así sonabas no se puede contigo compadre no se puede no se puede no se puede como pinche sonaja nomás ya mi compadre oye compadre en el hospital chío fíjate que no aluciné estaba consciente ¿tú la recuerdas a chío? ¿no? no lo compadre no ¿sí verdad? sí la enfermera que nos recibió ajá no me acuerdo de ti compadre pero sí me acuerdo que me dijo Pedro no te preocupes vas a estar bien como sabe mi nombre desde que acabo de llegar entonces llegamos a urgencias Manuel estaba al lado mío este yo estaba acá y chío se quedó conmigo me dice soy chío soy fan del grupo no sé si te acuerdas de mí y se baja el cubrebocas le digo ¿me levantaste tus brazos? sigo chinguijo le digo sí chío ¿cómo que no? ella ella ha sido fan del grupo y hace muchos años nos seguía en todos los eventos y era enfermera bueno ella fue la la que a mí me atendió primeramente no mames güey qué chingón este dijo no te preocupes Pedro aquí este si hubiera sido fan de Intocable que se chingue una piedrita menos en el zapato imagínate güey eh adiósme no no compadre no yo le voy a Intocable total fíjate viene chido otro ángel otro ángel puesto por Diosito ahí Yolanda también que la relevó porque ella iba de salida que fueron las primeras enfermeras que nos apoyaron este empieza la onda de las radiografías y oye toma radiografía y le dije ¿sabes qué güey? por favor revísame toda la columna de este lado porque no lo aguanto toma radiografías y me dice el doctor era un doctor joven un traumatólogo me dice ¿sabes qué? este traes un problemita ahí delicado vamos a hablarle al especialista que que es el que te va a checar bueno pues en eso me mandan a hacer tag resonancia tal me hicieron me hicieron todo me metieron a todas las máquinas de ahí a todas las máquinas había así por haber había así por haber así es compadre se presenta el primer doctor el doctor Raúl López me dice Pedro ¿sabes qué? si traes un problema en las vértebras ahorita que salga resonancia que salga tag vemos que que más hay viene mi socio el doctor Catarino López este vamos a checarte nosotros tenemos aquí somos traumatólogos tenemos más de 40 años de experiencia somos socios y hemos estado juntos toda la vida no te preocupes todo va a estar bien ok ahí ya te tranquilizaste otro tantito cabe destacar que mi compadre Oscar Ibar estaba literal aquí al lado mío este ahí estuvo en todo momento en urgencias de hecho estábamos platicando él y yo y le digo chinga compadre antes de que me diera la noticia que había fractura en lumbares ay compadre nada más ojalá que esto sea una contractura enorme y no sea un daño estructural porque chingado y en eso llega ¿verdad compadre? llega el doctor ¿sabes qué? traes una vértebra lumbar fracturada y su puta madre bueno ok llegan los doctores el doctor Raúl el doctor Catarino López este checantag resonancia tal 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 chau ¿sabes qué Pedro? este no traes una vértebra lumbar hay tres vértebras lumbares fracturadas una está muy dañada tenemos que operarte ¿cuál no te quieres operar hoy o mañana? hoy mismo ¿cómo andas? este ayuno hambre ni he comido dale bueno te hacemos análisis del laboratorio pruebas del laboratorio si todo sale bien a las cuatro tengo un rodeo pero vale madre a las cuatro de la tarde tengo una presentación en San Antonio pero vale madre me dicen si todo sale bien a las cuatro de la tarde te estamos preparando y a las cinco entramos a quirófano ok no se diga más su madre bueno ese fue mi caso la fortaleza de este pelado a la hora ya se va a su casa este cabrón tú luego luego sí tú la libraste malamente sí malamente porque yo creo que como él estaba bien choqueado la neta no sentía nada o sea no sentía dolor alguno y hasta cuando ya llegué a y aparte yo creo que también porque estabas preocupado por él también porque veías todo estaba escuchando todo que el daño estaba que fue lo que pasó en aquel accidente también con papá mi mamá estaba muy afectada mi papá traía quebrado un pie pero él andaba caminando y moviéndola y todo como si nada porque porque estaba preocupado por un daño más grande entonces yo creo que también te pasó algo parecido o sea a pesar de que tú estabas también con un daño tú decías no mi compadre sí de hecho en la ambulancia veníamos como Pedro Infante y Luis Aguilar ahí riéndonos yo quería que no se durmiera yo le decía no te rías le digo no le digo no me puedo reír güey no me puedo reír me duele me estaba cartoneando esto bien gacho güey me estaba cartoneando no podía cuando estábamos ahí antes del traslado le decía a mi compadre chinga güey no puedo respirar para mí oye si tengo un pulmón agujerado este ya me hubiera ahogado verdad sí pues sí si va bien sabes cabrón pero bueno pero bueno lo bueno es que lo bueno es que lo bueno es que la estamos contando nos estamos riendo y estamos este yo creo que también hubo un sinfín de gente que que oró y que estuvo compadre en comunicación con todos ustedes mi compadre Oscar Iván Cintia claro mi esposa ya lo comenté los muchachos en todo momento estuvieron ahí cabrón claro cómo pagas eso no hombre no cállate güey o sea de qué manera agradeces y ellos más aparte toda la gente compadre no nada más los muchachos eh sus familias enteras todas las oraciones me decía mi compadre Oscar Iván no hombre compadre están orando mucho por ti por acá por allá por todos lados compadre qué les decía eh que ya no oren tanto porque van a decir que son muy importantes allá arriba no me vayan a jalar estos hijos de la familia madre los muchachos que 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 trataron de ayudar a los muchachos del estado los ingenieros o sea todos no hubo nadie que no pusiera un granito de arena para apoyar a la causa para solidarizarse y lo más sorprendente era de que eh no lo podíamos creer porque habíamos pasado una gran noche definitivamente minutos antes definitivamente es como cuando dices muchas veces ha pasado ¿no? de que se murió tu tío fulano digo no no pero a lo que voy es que el comentario es espérame pues si yo lo vi el jueves o sea estuvo con madre estaba muy bien o sea así pasa güey o sea de repente la gente se va ¿no? aquí era algo así de que dices no mames güey apenas estuvo lo vi en el escenario mandándole besos a todas las viejas eso es lo que yo decía eso es lo que yo decía ya te estoy desmantiendo compadre pero no le aflojaba la novena no le aflojaba la novena bueno compadre eso es lo bueno que se cure y que se le quite lo puto no es cierto compadre le vas a hacer ojo compadre estoy chingando no no es cierto oye compadre no es cierto como te digo muchísima gente Rogelio mi compadre Rogelio Peralta su esposa Juani finísimas personas muy agradecidos con ellos te digo no me cansaría perdón perdón no me alcanzaría para agradecer a todas las personas que contribuyeron tanto con su apoyo oraciones el estar ahí toda la gente que sigue el grupo que estuvo al pendiente nosotros no tengo no tengo palabras para agradecer de verdad de corazón de corazón les agradecemos infinitamente todo 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 lo que uno de mis ahorita uno de mis antes de que se me pase el tiempo uno de mis ángeles de aquí del así como tú tuviste ángeles yo tengo ángeles también aquí en el Potrorreo y uno de ellos es Don Agustín sí señor porque chicharrón Don Agustín compadre ha estado aquí en el Potrorreo también ya mucho tiempo ahorita para que los calientes porque hay chingo de raza aquí no hombre para que te vas a calentar el chicharrón compadre mira no te doy uno de estos güey porque están medio fríos pero ahorita los calentamos acá y este una chingonería de chicharrón compadre chicharrón de de cachete no le dice de cachete de papada es que pues pues qué puedo decir qué puedo decir güey por qué me agarrarían a mí para promocionar por qué me agarrarían a mí para promocionar el pinche chicharrón pues compadre porque saben se pudieron haber agarrado un flaquillo al Kevin no saben se agarraron saben la percha de pelado compadre pero mira y aparte del chicharrón así que ya es garantía como todos como todos los regios lo conocemos también para tus guisados si tú tienes un negocio puedes comprarlo en carnicería halcón o también mandarle un mensaje a las a las aquí a las lo que aparecen en pantalla y si tú quieres comprar en mayoreo porque tienes un negocio también le puedes pedir o comprar directamente alimentos don Agustín y te lo llevan en corte estándar en corte fino o en corte molido depende tu tu guiso y tienen este carne de trompo tienen la la manteca la menonita que también es una chingonería y esos pues bueno ya son este pues como te diré los que a huevo están no nomás en el potrorreo en mi casa yo cocino con manteca la menonita si hago un chicharroncito lo hago con chicharrón don Agustín porque es pura pura calidad así como la calidad de amigos que tienes tú compadre soy bendecido soy muy bendecido que chingonería pues vámonos con una rolita compadre ya me senté compadre yo pensé que Manuel iba a platicar más no platicó ni madre pues si no le pasa nada que chingado va a platicar y que me voy a quitar para que Manuel platique aquí la historia no platicó ni madre este hombre no dijo nada que dije que les dije que se me iban a quemar a la chingada por tu amor es soportado un y mil humillaciones es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo cada vez es más frecuente que me duerma mal herido eres mi talón de aquiles mi punto más vulnerable con un beso evita siempre que yo intente reclamarte porque un día me das la gloria al curarme amor eterno pero al otro se te olvida y me mandas al infierno quisiera tener poderes y memoria de este flor para que no se me peguen los recuerdos de este amor ser un muñeco de trapo que tengo ojos de botones para no ver tu sonrisa y no sentir emociones desafortunadamente imposible es que no duela despertar de un cuento y llorar al darme cuenta que amo a un maniquí que tiene sentimientos de calentón y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error no te puso un corazón eres mi talón de Aquiles mi punto más vulnerable con un beso evita siempre que yo intente reclamarte porque un día me das la gloria al jurar mi amor eterno pero lo otro se te olvida y me mandas al infierno quisiera tener poderes y memoria de este flor para que no se me peguen los recuerdos de este amor ser un muñeco de trapo que tengo que tengo ojos de botones para no ver tu sonrisa y no sentir emociones desafortunadamente imposible es que no duela despertar de un cuento y llorar al darme cuenta que amo a un maniquí que tiene sentimientos de calentón y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error no te puso un corazón esa por ejemplo esa no la volteabas a ver ah pero Pedro es que si hay rolas que pues si dices esta no te puso corazón como los chicharrones don Agustín puro cachete puro cachete pura papada madre no pero este pues que que chico que fue que disfrutaron todo ese trayecto güey que a veces las nuevas generaciones o este grupos güey que que como decíamos al principio que les da un tiktok y pa de repente están en programas están en esto y dices tú pues no me supo güey este pedo entonces ahorita decir ay güey pues son 20 años son tantos años así dices que chingón güey me costó el llegar aquí se disfruta la verdad que se disfruta todo y a veces que uno uno dice eso oye porque porque a nosotros o porque a mí no me está pasando esto que a otro artista le puede pasar y más cuando eres nomato verdad porque a otro artista le va mejor que a mí o esto o lo otro pero con el tiempo te das cuenta que todo llega a su tiempo todo tiene su momento y la verdad que yo me siento bendecido y agradecido con Dios Padre y con los fanáticos y con la vida este de lo bonito que ha sido nuestra carrera a pesar de de todo lo que hemos han dado verdad cosas buenas y cosas malas se siente bonito estar por ejemplo en este momento aquí contigo platicando de esto digo que que padre que bonito este poder platicarlo y poder vivirlo y poder decir que que seguimos haciendo lo que nos gusta a pesar de tanto tiempo es correcto y por ejemplo y por ejemplo también hay un video que que también ponemos aquí de repente en las carnitas asadas aquí en la pantalla esta o en la pantalla aquella y de repente que estamos con amigos y ponemos pues ponemos el duelo y ponemos no te voy a decir que toda la noche tú güey porque también aburres sí pues sí pues no mames pero de repente ponemos la canción esa que me gusta mucho que cantas con tu niña en un escenario bienvenido al amor bienvenido al amor qué manera de cantar de tu niña le dio un toque bien chingón a la rola entonces este la ponemos la ponemos seguido en las carnitas asadas porque se oye bien bonito cómo va ella quiere darle por ahí por el tema de la cantada o fue nada más por una pues fíjate que honestamente cantan los cuatro niños este que tenemos cantan a los cuatro tenemos cuatro hijo el no yo sé pero los cuatro cantan los cuatro cantan pero le digo que lo hace muy bien verdad a pesar de no ser cantante profesional yo le digo que si quiere cantar adelante pero no no le he querido forzar porque la verdad quiero que ella haga lo que haga yo sé que lo va a hacer bien y que lo va a hacer quiero que lo que la profesión que tenga que la haga con mucho gusto y que lo haga siempre feliz a veces la loza o lo que quiere uno ayudar de repente puede ser una loza más dura algo pesado porque dice canta con su papá y puede ser la crítica un poquito más difícil que si fuera hija de alguien que no se dedicara a esto y es una carga que al menos a tus hijos yo no le quiero dar esa carga si ella quiere cantar o alguno de mis hijos quiere cantar adelante que lo hagan porque les nace no porque son el hijo de exactamente de moscaribano de fulano verdad que pasa mucho eso yo por ejemplo yo mucho de mi estilo de forma de contar chistes se lo copié o lo heredé de mi papá por decirlo así él nunca se dedicó a eso bendito sea Dios porque si él se hubiera dedicado a eso hubiera sido diez veces mejor que yo y yo hubiera tenido una loza mucho más difícil de recorrer porque la gente hubiera comparado ah sí pues es que es el hijo de don Ramiro Prieto y ya quiere no 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 espérame o sea yo traigo mi estilo yo traigo mi forma yo quiero hacer mi carrera pero el ser hijo de ella de repente es difícil es una carga claro es una carga que dices ah chingada madre pues escúchame a mí güey no me compares o sea dame mi chance para mí honestamente te lo digo a mí me da mucho orgullo este que por ejemplo subir a mi hija a cantar ha cantado conmigo dos veces en dos ocasiones ha estado cantando conmigo este y la verdad súper orgulloso el papá más orgulloso del mundo pero como volviendo al tema no le quiero dejar esa carga a ella si ella lo quiere hacer que lo haga de corazón ahora cuando cantó ella a mí me me da muchísimo gusto porque la canción que que eligió Bienvenido al Amor pues es una canción que nació así con mucho amor es una canción que le escribí a mi esposa este que bonito que cuando yo le escribí la canción pues estábamos estábamos recién casados yo creo que estábamos recién casados aprende está pegando este besucón chingado no es cierto no es cierto ya está es que ya tu esposa ya me está ya tu esposa se me está quedando viendo así como que hijo de tu pinche madre ahorita me vas ahorita me vas a contar todas va a poner a ver videos ya sé ay no que bonito que bonito que la canción esa que se escribió yo la escribí la canción esa hace 21 años se la escribiste a tu esposa se la escribí a mi esposa y luego escuchar que pues el fruto de nuestro amor se podría decir el fruto de nuestro amor nuestra es la mayor la niña ella es la segunda es la segunda que la cante o que la haya cantado con el duelo conmigo este se siente bien bonito la verdad que es algo que no se puede explicar como no y pues mucho mucho orgullo y mucho mucho este pues te sientes el papá más importante no y cállate pues eso es el mejor dueto que has hecho en tu vida o sea ya te pueden poner a cantar con el que tú me digas pero no lo cambias con ese dueto que hiciste con tu hija yo la presenté en el escenario y lo dije lo dije de corazón porque es la verdad dije mi cantante favorita del mundo es correcto mi cantante favorita porque mi hija mayor también canta y hasta la fecha no he perdido la esperanza de que un día se suba a cantar conmigo también ah pero ella es la que dice no espérate aguántate ella es la que es la que es la que no en las pachangas si se ha puesto a cantar pues de repente nos canta ella sola ella si toca el piano y he sabido que toca el piano porque no se ha puesto enfrente de mi tocar el piano ya y canta desde chiquita ella canta muy bonito también este pero no sé no le gusta cantarnos de repente nos honra con su voz verdad y las fiestas en año nuevo en navidad este pero no pierdo la esperanza ojalá un día un día la escuchen también ¿Cómo supiste cómo supieron llevar la pandemia compadre es bien importante esto de de la pandemia supe que te hiciste amigo hasta de de un gato el el mocho ¿ah? el mocho acaba de llegar el mocho el mocho fue este lo vemos ahí en historias porque es tu compa ya el mocho si es mi compa no yo llego y me recibe con tanto cariño el mocho y no le llevo comida porque ya tiene comida hasta mejor que otras que no te sorprenda que le cante una canción imagínate güey una rola del mocho viene enamorado bien enamorado mocho te amo mocho te amo mocho te amo mocho es como que te amo mucho pero mocho ¿eh? no el mocho le mandamos un abrazo porque nos está viendo el mocho ese pinche mocho no se pierde el potro todos los miércoles todos los miércoles está chingichón chingichón ponme el potro puto ponme el potro en su idioma obviamente en su idioma pero este si oye voy a contar un chistecito espérame ahorita voy a contar un chistecito porque la gente no quiere oír de repente un chistecito no más ya no me madre no no ya no te voy a madrear fíjate que este llegaron a una pues este naufragó un barco vamos a decirlo así naufragó un barco y la chingada valieron madre todos wey nada más sobrevivieron una pareja esposos hombre y mujer obviamente ya tenemos que aclarar ese pedo hombre y mujer y estaba un vato x wey un vato que iba también ahí en el pinche barco y chingó a su madre y llegaron nadando a una isla este desierta no había nada y la chingada y nomás estaban la pareja y el vato ese y pues ahí estaban tratando de sobrevivir y la madre y la chingada y pues ay que onda y platicando y no pues que nosotros estamos casados hace 10 años y que la chingada no pues a mi este yo divorciado y x para que les cuento hago el cuento largo el caso fue que seguían ahí cotorreando y dice uno del vato que estaba solo dijo eh wey deberíamos de subirnos a esa palmera y ver si viene de repente algún barco o sea hacer este rondines y subirnos para ver si vemos algo que se mueva o algo que nos pueda rescatar porque pues estamos en la nada dijo no ya está entonces se sube el vato y cuando iba para arriba dice eh nomás una cosa les dice la pareja nada de que cuando yo esté ahí arriba ustedes anden haciendo acá cosas eh porque yo voy a estar ahí arriba y no se vale que ustedes aprovechen que ah no está el vato este güey está ahí arriba y vamos a echar un palito eh no la jodan porque yo no tengo pareja güey ustedes son pareja pero yo no traten de pues buscar un momento en la intimidad y de aquel lado de la isla y la chingada y ya tengan sus cosas pues no lo niego pero enfrente de mí no ok no 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 está bien güey no 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 pasa nada y el vato se sube a la pinche palmera y estaba viendo y voltea para abajo y el vato nada güey el vato andaba allá cortando este no palitos y la chingada y la vieja estaba acá pescando separados güey y volteaba el vato así para abajo y le dije ¡eh! ya los vi suelta la culero ¡eh! no mames pues no les dije que nada de nada y el vato volteaba no estoy haciendo nada no estoy haciendo nada mi vieja está allá ¡ah sí! ¡ja ja! los estoy viendo ¡ira! ¡ira! ¡no hombre! le estás met... ¡ah su! ¡no hombre! no se vale y el vato se bajaba dijo ¡sí! pues ya la soltaste y el güey no mames güey yo no he estado con mi vieja güey mi vieja está allá casi así dicen todos y se volvió a subir el vato al siguiente día a ver y ya que estaba allá arriba volteaba ¡eh! ¡suéltala cabrón! ¡suéltala! y el vato ¡no hombre! ¡estoy solo güey! mi vieja anda allá güey yo no... ¡no! te estoy viendo te estás viendo ¡ira! ¡hijo de tu güey! todavía le haces a... ¡hijo de él! ¡no hombre! son chingaderas y el vato ¡no güey! yo estoy solo oye pues total así está se chutaron una semana y dice el vato dijo ¡eh! ahora te toca a ti cabrón súbete tú güey a checar a ver qué pedo ¡no ya está! y se subió el esposo de la vieja y este ya que estaba allá arriba este hijo de su chingada madre agarró a la vieja güey y le puso en su madre la agarró y ahí estaba y la vieja ¡no! que no sé qué que no... piensa acá Dios y le estaba dando en su y le estaba dando en su madre y el otro güey viendo para allá y de repente vuelta y dijo ¡ah cabrón! dijo ¡oye sí! de acá de arriba clarito se ve como que te la estás cogiendo yo no sé que tenga la palmera dijo ¡chinga madre! viejo mañoso hijo de la chingada pero bueno una rolita compadre antes de que sacamos ya la carne este ya están los camarones ¿cuál quieres compadre? este pues a mí me gustan puños de diamantes pero pues no sé este no sé si a lo mejor digan no esa no esa no me gustan ya se ardía como el fuego con un toque de veneno alegre hoy habita por mi sangre ya mi corazón lleno de luz me llevo a tomar un viaje donde el destino y el pasaje eres tú eres tú bienvenido el amor y bienvenido por siempre bienvenida si es tú porque cambiaste mi suerte bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen bienvenida mi vida te amaré hasta la muerte voy a evitar por mi sangre ya mi corazón lleno de luz me llevo a tomar un viaje donde el destino y el pasaje eres tú eres tú bienvenido el amor y bienvenido por siempre bienvenida si es tú porque cambiaste mi suerte bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen bienvenida bienvenida mi vida te amaré hasta la muerte bienvenido el amor y bienvenido por siempre bienvenida si es tú porque cambiaste mi suerte bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen bienvenida mi vida te amaré hasta la muerte una pregunta indiscreta una pregunta indiscreta chingue a su madre a ver si me la quieres a ver si me la quieres responder pero pero con el género que jamás harías nunca cantaría este no sé cumbia tropical no sé algo y con quien si te gustaría hacer un dueto este o alguien que tú admires que digas tú me gustaría hacerlo a mí me gustaría mucho hacer una canción con el señor Ramón Ayala honestamente ok soy fanático del señor Ramón Ayala me gustaría algún día hacer una canción con el señor Ramón Ayala o con Ricky Muñoz del grupo intocable me encantaría este con Beto Zapata el grupo pesado también son personas que admiro muchísimo y si algún día se presta la oportunidad esperemos primeramente sería un sueño para mi hecho realidad que chingón que chingón porque a pesar de que se podría decir que estás en un nivel en el que estás pues igual que ellos digo yo no quiero decir si son un escalón abajo o un escalón arriba eso lo dirá la gente pero a lo que voy es que tienen un camino recorrido muy parecido y muy de mucha de muchos éxitos y de mucho cariño de la gente que tengas esa este humildad de decir pues yo me gustaría cantar con Ramón Ayala me gustaría con Beto Zapata bueno ¿con quién no? ¿no con quién? ¿con qué no? ¿con qué no? ¿con qué no? este no con algún género no la neta la neta soy fanático de toda la música ¿de toda la música? sí si te invitan a hacer algo tropical ¿lo harías? lo haría con mucho gusto ¿y reggaetón también? también lo haría te lo pongo a perrear pues ¿qué tiene? no yo lo que pero belicones no güey ahí no te metas belicones ah esa madre no no te visualizo con un osito así colgado y esa madre no güey no ahí sí no te metas compadre no 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 eso es tan prohibido aquí la pinche entrada es más desde la colonia no están entradas no es cierto estando cagando ya se me soltó el hocico de la colonia llegué yo llegué yo muy muy formal ¿verdad? aquí a la entrada ya ves que es colonia privada ¿verdad? y ya le digo esa es que voy a privada de luz de agua de gas no llego y le digo ¿sabes qué? voy a la casa este fulano y tal con el número este y luego me dice el vato de ahí luego luego ah vas con el potro y pronto lo tengo bien controlado yo no creo que yo no creo que los vecinos te digan algo ya te conocen no es que mira a ustedes les tengo ribeye diez millos y a estos les tengo unas flechitas que les encantan no es por codo no es por codo les encantan entonces oye pues ya está lista la cena este yo no quiero yo no mira ya está lista la carnita ya está listo los camarones ya está lista las costillitas de puerco este pedo ya pero chingada madre compadre faltan los chicharrones los chicharrones ahorita voy a poner dos chicharrones ya me dijeron compadre que eres chicharronero de a madre yo vengo a Monterrey y vengo por chicharrones y yo sé que de repente te pueden llegar a invitar unos que son los más famosillos y todo pero no has probado los don Agustín estos están más perros de cadena déjame te pongo unos chicharroncitos a calentar y este para que te hagas un taquito ahorita de chicharrón chicharroncito oye yo luciéndome con este con camarones a la como se llama sarandeados y la chingada y tu eres bien básico compadre un chicharroncito me preguntaste que que hacías y te dije carne asada compadre ah si no y ahí está la carne asada ahí está la carne asada pero bueno este como quiera echar tu chicharroncito don Agustín no viene nada 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 mal pero bueno oye estos ni ya no les pusimos me lo voy a chingar porque ya está servido güey ni modo que dejarlo ahí a mí es que la verdad es que a mí esta madre me cambia de nombre güey me pongo estúpido ya dale kilo compadre ya fondo 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 venga a la madre no le damos nada señor lo bueno es que es que es lo peor güey que me acuerdo del pinche Fernando Lozano cada vez que tomo esa mamada este tequilero es pedote eso es lo que es ay diosito santo oye pues yo ya estoy listo pero vamos a cantarte una canción más yo creo que quiere otra rolita quiere otra rolita así no la echamos compadre voy a traer la corte a mi compadre a Dimas dice espero que estés contenta feliz resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin me duele tu adiós pero él te ofreció un castillo de oro yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos procura procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espada y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido soforen en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones te prometo que nuestro romance morirá en silencio yo veré como le hago pasar del vicio de sentir tus labios robar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía brindándome vida qué triste aceptar hoy pierdo a la reina de mis fantasías Hace que sería como unos tres años a lo mejor dos o tres años los topamos en una boda en Guadalajara no sé si se acuerdan de Sofi Sofi y Héctor de Sofi y Héctor y estuvieron ahí tocando en la pues en la torna porque la boda había sido un día después pero pinche torna un torno no 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 era otra boda esa madre y este y estuvimos ahí y se aventaron una pues todo el repertorio y la chingada estuvo muy chingón pero hubo una parte muy que me gustó mucho que de una yo soy muy malo para los nombres te voy a te soy sincero no no tienen nombres ni mis chistes menos de igual a saber la canción pero a lo que voy es que hay una hay una canción muy romántica no me acuerdo cómo se llama pero un hombre con suerte que se la cantaste a ellos como pareja ellos estaban arriba del escenario y y tú de fondo contándola fue un momento bien emotivo porque yo ni conocía a los novios güey yo ni lo conocía güey porque eran eran amigos de mi esposa o sea y ya estaba yo con la piel chinita llore y llore de ahí para el real me enamoré de esa pareja güey dije esa pareja es para toda la vida ya lleva la bendición la oración de mi compañero bendición bendición que no ha orado por mí este cabrón pero bueno no la verdad es que fue un momento bien chingón güey fue un momento bien chingón creo que hasta su papá don Jorge subió toda la familia y fue un momento bien bonito y este que a pesar de ser invitado no ser de la familia ni nada pero te llevas un muy muy buen recuerdo estuvo muy muy chingón y digo que chingón que todavía sigan haciendo ese tipo de eventos porque de repente pues hay gente que dice no yo ya auditorios yo ya hago este no me no me quiero desgastar güey yo con tal fecha que haga en la arena con tal fecha que haga en no sé dónde con tal fecha que haga esto yo cumplo mi y ya y ustedes siguen teniendo ese ese toque güey de 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 la la personalizada de decir ah son fans del duelo pues vamos a tocar en su y va güey no pasa no pasa nada y sacamos y la neta que fue una una de las tornas pues más chingonas imagínate he ido con tornas con los 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 alacranes del yerbanís pues no mames desafinados el de el de el del bajo miado y luego de repente ir a una donde está el duelo pues y saca cabrón pero no la verdad es que habla habla de 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 sus pies en la tierra si te digo y de que todavía hacen cosas así bendito Dios si no la verdad a mí donde me lleva encanto yo siempre lo he dicho es correcto y a veces que hacemos como dices tú hacemos una arena hacemos un teatro de repente hacemos un un club de repente hacemos una boda una quinceñera una fiesta digo si se puede con muchísimo gusto lo hacemos y que llevas este compañeros a por ejemplo a la arena estuviste participación con los rojos que ni sabían que iban a andar de este de de voluntarios al día siguiente pero ahí andaban ellos andaban cantando y al otro día eran voluntarios pero bueno nos fuimos todos desde acá hasta acá sí fueron los rojos estuvo Elías Medina estuvo el poder Arturo Buenrostro se llevó la noche ahí los invitados a mí la verdad me sorprendió yo me acuerdo fíjate en la facultad una de yo estaba en facpia no acabé porque yo sabía que mi futuro eran los chistes dije ¿para qué estudio yo? ¿para qué estudio? aparte mi maestro de economía llegaba en camión dije ¿qué me va a enseñar este pendejo? si el de economía llega en camión dije no la andamos la andamos cagando aquí entonces yo me dediqué a los chistes pero al final de cuentas en una bienvenida de facpia tocó el poder del norte que antes eran los pioneros y después fue el poder y el señor canta bueno cantaba en aquel entonces muy chingón y ahorita que subió al escenario contigo a su madre o sea le ronca todavía el señor tiene años años y años de carrera y le quedan otro chingazo la verdad es que sorprendió bien cabrón sacó de onda toda la raza verdad porque para empezar no se esperaban estuvimos invitados de lujo como lo comentas tú estuvo Elías Medina estuvo este Johnny Cass del grupo firme estuvo Polo Rojos Carolina Ross que también canta muy bonito pero de todos los invitados y con mucho respeto a todos que todos todos no 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 todos aportaron a esa gran noche no 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 la verdad que obviamente que todos excelente el que menos fue el pinche Elías ese la andaba cagando ese al chile yo no sepa que lo invitaron ni se veía por lo negro no es cierto negrito de oro te adoro ya sabes este pedo háganlo tiktok y mañana se lo pasan al puto no 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 lo quiere un chingo el negro de oro y fue fue gran gran participación pero la la de la de Arturo Buenrostro la cereza en el pastel fue Arturo Buenrostro compadre Arturo la verdad que pues aparte de que somos todos fanáticos me decía Pedro este cuando estaba tocando compadre estoy nervioso porque está aquí Arturo le digo compadre tú relajate vamos a divertirnos vamos a pasarla chido y la gente no lo dejaba que se bajara ninguna de las dos noches no lo dejaba la gente que se bajara pesa verdad compadre pesa el tener una personalidad así no como crees imagínate está en los creces lo que más pesa es la esclava que trae pues su chingada madre yo quiero una igual pero no me alcanza todavía oye compadre pero imagínate lo ves como un ídolo cuando estás huerco y estás y dices chingo algún día quisiera y quisiera estar como como Arturo como el poder y todo y tenerlo el otro día o después de un tiempo a un lado tuyo cantándote que chingonería pues es lo que me pasa a mí ahorita que me estoy presentando con Teo González ahorita estoy aquí me ven ustedes aquí bien pendejo con ustedes pero en realidad ya me estoy presentando con Teo González yo sé yo sé compadre te teletransportas en Durango en Durango tú sabes lo importante digo yo sé que son este giros diferentes y cosas diferentes y a lo mejor no lo pueden entender pero cabrón yo llegaba y veía humores los comediantes y lo veía en la televisión y para mí era don Teo González y ahorita estar en un escenario junto con él no mames para mí es un un gran orgullo y me pone la piel chinita y me llena de nervios subirme al escenario con el señor porque es una institución de la comedia y vigente porque obviamente hay otros que no voy a decir nombres que ya la andan cagando sí pues para qué decimos que no o sea que fueron grandes en su momento y de repente pues ya pasan por un bache y ya ya no traen el mismo ritmo el señor Teo sigue ahorita llenando y teatros y auditorios bien chingón entonces este los comprendo perfectamente bien yo creo que tiene que haber un respeto tiene que haber un respeto este con los que vinieron a marcar un camino verdad primero que nada yo creo que antes es como dice el dicho antes de saber a dónde quieres ir tienes que saber de dónde vienes es correcto y es importante ver estas personalidades que bueno en el caso de Don Arturo y tú con Teo verdad que sabes qué son mis ídolos y ahora los veo y me consideran su amigo su amigo y compañero compañero y es muy bonito eso es una chingonería y tiene que existir ese respeto a mí me da mucha lástima a veces y te digo yo soy fanático de toda la música me da mucha lástima a veces ver ver artistas jóvenes que que les sale valiendo eso verdad y tienes que pierden el respeto no puedes perder el respeto nunca por la gente que vino antes que tú hay que hay que respetarlos admirarlos y darles su lugar hay que darles su lugar este y yo creo que esperemos primeramente Dios que un día pues estemos en esa posición nosotros y que al igual nos respeten a nosotros también verdad porque a lo mejor no te das cuenta en su momento verdad no te das cuenta en el momento cuando están pasando las cosas pero hay gente que te está viendo atrás hay gente que están morritos y te están viendo y dice yo quisiera ser un día como el potro yo quisiera ser un día como Oscar Iván como Pedro como Dimas entonces para poder que se cumpla ese ciclo hay que respetar a la gente que vino y marcó un camino que chingón la verdad es que mejor dicho no lo pudiste decir ahora así que ese es el camino güey seguir luchando por tus sueños pero seguir respetando lo que pesa lo que pesa claro pues compadre ya está lista la carne ya vamos a cenar compadre los chicharrones no mira los chicharrones ya están su perra madre ya están gorgoreando estas madres y tú eres chicharronero de a madres y este con aguacatito ahí tengo dos aguacatitos pero ahorita no me compliques mucho la existencia no mi vieja quiere que parta aguacate y la chingada yo yo estoy pedo no no es cierto no es cierto estoy bien güey yo sé un tequila un tequila si te descontrolaste no no estoy bien güey estoy bien que pasó que va a decir la gente oye este es tuyo bailando cagando ya le diste como 50 tragos a mi chingada compadre que más otro nos hemos besado a control remoto toda la noche cabrón estamos conectados compadre pero y mira eso pasa en cualquier pachanga en cualquier carne asada así es el potrorreo ¿a poco usted cree que nosotros traemos aquí ay no este igual que usted la caga y le toma la del compadre no pasa nada la de la ceniza a huevo la de la ceniza oye sí la otra vez sí le di a una de una ceniza güey bien culero todo hacía no hacía yo así y para aprovecharla me la puse así porque era miércoles porque era era miércoles me la puse así a la madre oye pues que a toda madre la pasamos digo yo no sé yo no sé si la gente se haya pasado y se haya divertido la mitad chinga de lo que nosotros nos divertimos y nos la pasamos a toda madre este la verdad es que ya esperaba yo este este programa estuvo muy 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 perro porque así lo veíamos venir ¿verdad compadre? ya lo traíamos sí señor y pues qué chingón que que a pesar de lo que pasó la seguimos contando lo seguimos riendo este y pues fuerte el aplauso para échame el pastel tenemos un festejado el día de hoy vamos a pasar a a Luisito vamos a pasar a Luisito mi manager ¡Uh! ¡Lay! ¡Mañaditas! ¡Voy a poder cuidar cabrón con el vuelo! ¡Gelenciales! ¡Cobre! los mayores deseos ya sabes los mejores deseos Luisito que cumples muchos años más estamos festejándote hoy miércoles 10 este y cumples igual que brincos güey tú tan tú tan serio y ese cabrón tan hijo de su chingada madre eso es para que vean que las estrellas no tienen absolutamente nada que ver son las mismas estrellas que nació este señor y que nació el idiota de brincos dieras y este señor es una seriedad es mi manager lo quiero un chingo cabrón este y bueno pues no 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 oito fuera el aire muchísimas felicidades cabrón mordida 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 mi pelón de oro que cumple años hoy este xavi luísito este y te hubieras besado si te hubieras besado no eres eche famoso si hombre chinga de madre pero no 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 para que chingos lo hago famoso mejor porque luego me lo roban güey pues vamos a cenar porque un tema está chingando que un tema más mira a cualquiera que baile mientras mientras sirvo la cena le parece mientras hago los platillos para todos ustedes se avientan pues uno o dos porque son un chingo güey póngame el ritmo tocayo ¿cómo le hacía Cintia? porque piden sus señas gracias ¿qué hubiera sido de mi vida si no te hubiera conocido tal vez ahora fuera un vagabundo un corazón triste vacío ¿qué hubiera sido de mi vida si no me das de tu cariño tal vez pensar aquel amor profundo es ficción algo fingido ¿qué hubiera sido de mi vida sin tu amor si estar contigo es lo mejor que me pasó ¿cuál sería mi destino si no estuvieras conmigo? hoy pude haber estado solo sin una gota de cariño ser un mendigo sin noción de cómo amar acostumbrado sin saber a la soledad hoy pude haber estado solo que un poco tanto aburrido batiendo el tiempo preguntando ¿por qué será que las estrellas brillan más en la oscuridad que hubiera sido de mi vida sin ti? ¿qué hubiera sido de mi vida sin tu amor si estar contigo es lo mejor que me pasó ¿cuál sería mi destino si no estuvieras conmigo? hoy pude haber estado solo sin una gota de cariño ser un mendigo sin noción de cómo amar acostumbrado sin saber a la soledad hoy pude haber estado solo y un poco tanto aburrido matando el tiempo preguntando ¿por qué será que las estrellas brillan más en la oscuridad que hubiera sido de mi vida sin ti? hoy pude haber estado solo sin una gota de cariño ser un mendigo sin noción de cómo amar acostumbrado sin saber era la soledad hoy pude haber estado solo yo un poco tanto aburrido matando el tiempo preguntando ¿por qué será que las estrellas brillan más en la oscuridad que hubiera sido que hubiera sido de mi vida sin ti? muchas gracias compadre gracias por la invitación compadre un gusto estar aquí contigo gracias compadre gracias qué chulada pues muchísimas gracias compadre por haber estado aquí son estas alcohólicas ¿por qué? ¿por qué agarramos estas? mira ¿cómo te diré güey? te hablan mira así le hacía el día de la arena y yo decía qué chingados tiene ya le dio un ataque yo le quería hablar a los paramédicos porque dije esta ya le dio algo esta ya le dio algo y estaba y yo qué chingados querrá esta cabrón porque ya estaba yo preocupado también porque tú la seguías para todos lados y luego le hacía así y yo decía chinga madre me lo va a poner nervioso me lo va a poner nervioso y era malabares güey era malabares lo que quería ella entonces pues no puedes no puedes irte sin malabares otra noche más contigo que la la angustia de este sufrimiento ya la cuerda floja floja de tus pensamientos yo me aferro lo siento lo siento mucho si no fui lo que esperabas si te decepcioné si no llené los requisitos de tu alma sin malo sin malo lo intenté tu loca vanidad me alucinó perfecto pero a la luz del día viste mis defectos y no te cansas vivo vivo y no eres esa diosa que yo imaginaba yo también me equivoqué lo siento lo siento mucho si no fui lo que esperabas si te decepcioné si no llené si no llené los requisitos de tu alma sin malo lo intenté tu loca vanidad me alucinó perfecto pero a la luz del día viste mis defectos y no te cansas de gritármelo a la cara por darlo todo cuando me necesitabas vacío me quedé sacrificé mi vida y con tu cruz cargaba pero ya me cansé yo por arte de magia se esfumó el cariño contigo me he sentido más fuerte que vivo y no eres esa diosa que yo imaginaba yo también me equivoqué chingonería lo que iba a hacer una nochecita con una guitarrita algo sencillo de repente tener al duelo completito hasta con mi compadre hijo de su chingada madre aquí que no hace ni madre el hijo de la chingada yo no sé para qué lo traes ahí lo veía a la arena Monterrey te verías mejor con cinco mil pesos en la bolsa mande, mande ¿qué pasó? no es cierto ya lo veía en la arena Monterrey no es cierto no es cierto es parte fundamental este cabrón mira este cabrón te está riendo ese es lo que cala no, no no, no no, no no, no no, no no, no no es cierto compadre es puro show ya sabes que te aprecio te quiero y el primero que tuve contacto de todos estos hijos de su chingada maravilla fue mi compadre beso 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 no, no la verdad es que iba a ser una acuérdate que eso es rayado aquí estamos mira mi compadre aquí es puro rayado ah güey fue su pinche madre que bonita no, la verdad es que lo que iba a ser una nochecita así de una guitarrita y a ver si cantamos si no pues pura platiquita y de repente tener así esta noche tan espectacular con ustedes no, no pues no cállate hoy en la noche si le doy en toda su madre a mi vieja es que porque mi vieja mi vieja se mi vieja mi vieja se chifla güey se chifla cuando traigo así artistas así chingones llega bien querendona ahí arriba ay no te pasaste no manches nunca me lo imaginé que me ibas a tener al duelo y llega muy querendona y yo nomas me dejo súrtete cuando traigo artista pedorro se va y se duerme entonces ya llego yo y te echa un costal entonces ya yo ya sé que es un vale para el día siguiente y ya no hay pedo pero cuando vienen artistas así por ejemplo cuando vino este el Lupe el de Bronco cállate güey con banda aquí con banda aquí de Lupe decía I love Lupe era todo lo que traía puesto ay no mal ni calcetín ni se mozo compadre no la pura banda para que veas por cual vamos eh si damme ahora cállate mira me va a hacer así se me va a subir y me va a hacer muchas gracias carnal les preparo un taquito mira son un chingo güey al chile no voy a preparar no voy a preparar para todos porque es nomás para la foto para despedirnos pero mira mi compadre perdón perdón para mi compadre Oscar para mi compadre Pedrito y yo un servidor les voy a preparar un taquito un camaroncito le damos la mordida y luego ya les doy de cenar a todos ok porque en lo que prepara vas a poner el aguacate vas a preparar el aguacate ah el aguacate de la madre este 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 no está no este este no estaba cotizando era de utilería güey no hombre ya se me ya se me elevó el costo de a madre a mi no la verdad es que muchísimas gracias por haber estado aquí espero que se la hayan pasado chingón compadre tú sabes que todo lo que dije aquí fueron puras mamadas este usted es hombre de una sola mujer no le manda besos a nadie y es ibas con madre ibas con madre hasta en los pinches ojones con madre que aventaste no la verdad es que este es un agasajo haberlos tenido aquí en el potrorreo pues la verdad es que pues nunca lo imaginé te soy sincero son grupos que desde mi adolescencia o de mi época en donde andaba yo queriendo así como que medio este pues quedar bien con mi vieja y la chingada y le pasabas con una rolita del duelo y esto y lo otro y luego de repente tenerlos aquí en mi casa disfrutarlos convivir como amigos pues es todo un toda una experiencia religiosa para mi diría este wey de como se llama Enrique Guzmán dijo Enrique Guzmán no Enrique Guzmán no la cagué de madre pero bueno este ya dije muchas mamadas el día de hoy este vamos a a cenar vamos a echarnos un taquito de carnita asada con aguacatito te pongo un camaroncito compadre mira ahorita vas a comer más wey pero ahorita es nada más y aquí está la salsita mira aquí está la salsita para que le pongan pueden ponerle de esta o pueden poner esta otra que le hice también en la tarde este es de puro chilito serrano con cebollito y ajo eso es nomás así como para para tirar un bote y ahorita les sirve a ustedes wey nomás que no me enreden es nomás para taco y para atrás acuerda taco y para atrás no me presionen wey esto es nomás para sacar la bola del cuadro para sacar la foto wey y ahorita ya este llegan los refuerzos y me ayudan a calentar tortillas para todo el bandón entonces es un camarón zarandeado un taquito de carne asada con salsita molcajeteada mira nomás esto fue el potrorreo con mis compadres del duelo espero que se la hayan pasado a todas madres señores esta es su casa las veces que quieran regresar y bueno no es por dárselas a desear pero mira un taquito para todos ustedes aquí en el potrorreo esto fue el potrorreo con el duelo si señor guau tu quien te falta tu tu lo 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 ¡Suscríbete al canal!